Hola compañeras y compañeros, buenas noches tengan todos ustedes, espero que estén disfrutando de este sábado reconfortante, que vuelvan a recuperar esas energías para iniciar nuevamente la semana con mucho ímpetu. Compañeras, compañeros, comentarles que el día de hoy tuvimos la presencia de mi apreciable amigo Helio Cadio Arias Juárez, un maestro muy querido en las zonas escolares donde ha trabajado, comentarte que él fue parte del comité ejecutivo seccional en el comité pasado, y bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en ese comité. Es un gran amigo, espero que te guste este tercer episodio de tu podcast informativo, tratamos diversos temas que te puedan interesar, y bueno, la intención es que además de que te entretengas, bueno, te vayas haciendo de algunos criterios propios, personales, con la intención de que vayamos forjando algunas situaciones en lo particular y en lo laboral de las y los trabajadores de la educación. Espero que te guste tu podcast, un abrazo para todos, y te agradezco de antemano que nos ayudes comentando, compartiendo, y si te suscribas a nuestro canal, además de reaccionar en las diversas redes sociales. Muchas gracias por tu atención. Buenas tardes compañeras y compañeros, te hablo desde el podcast informativo RIGERQ, tu podcast informativo, y el día de hoy tenemos como invitado a un excelente amigo, el maestro El Ocadio Arias Juárez, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido Máster, gracias por acompañarnos, y bueno, el día de hoy vamos a compartir algunos temas muy interesantes e importantes para nuestros compañeros. Gracias Máster por la aceptación a esta plática. Al contrario, el agradecimiento de mi parte, como digo, bueno, en el camino se encuentra uno con grandes personas, grandes amigos, y para mí fue un placer el poder haber compartido en la sección muchas grandes experiencias y sacar gran parte de ese caudal de conocimiento que usted tiene. Gracias Máster. Gracias por la invitación. Gracias a ti Máster y el honor de haber trabajado con usted también ahí en el Comité Ejecutivo Seccional. Les cuento que el maestro El Ocadio fue secretario del Comité Ejecutivo Seccional en la gestión pasada, 2016, 2022, nos fuimos Máster prácticamente para cuatro años, ahí nos aventamos un sexenio, ya nos íbamos a hacer los perpetuos, ya nos iban a decir así, ¿verdad? Pero fue un excelente compañero en formación sindical, ¿verdad maestro? Formación sindical, así es. Así es. Bien, pues el tema del día de hoy que vamos a tratar es el tema de las reformas educativas, vamos a platicar de las cuestiones sindicales, de la cuestión delegacional sindical, de los cambios de centro de trabajo, que espero que de este tema que platiquemos el día de hoy con mi compañero y amigo, sea fructífero para todos y bueno, podamos sacar algo interesante que nos pueda servir para todos nosotros. Y pues para darle inicio al tema, mi estimado maestro El Ocadio, ¿qué experiencias sabemos todos que de la reforma 2013 fue una reforma un tanto cuestionada, criticada, bastante criticada por la clase trabajadora de la educación? Habrá compañeros ya hoy en día que ni saben de lo que vamos a estar hablando en los primeros minutos de este podcast, porque bueno, ya son de nuevo ingreso, pero sí cambiaron algunas disposiciones que lesionaron los derechos de las y los trabajadores de la educación. En cuanto a ti, máster, en lo personal, las experiencias que tuviste con la reforma 2013, algo que nos quisieras compartir que haya sido muy significativo para ti, ya sea desde el lado positivo o negativo, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a tus experiencias con esta reforma 2013 que creó la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente? Yo iniciaría con una pregunta. En el 2013, ¿hubo reforma? Es buena pregunta. Porque en mi punto de vista no hubo ninguna reforma. Hubo un movimiento creado, y como siempre lo he dicho, ya hubo una comparación con la Selección Nacional. ¿Por qué no crecemos en la Selección Nacional? No crecemos por el hecho de que cada que llega un director técnico, empieza un proceso y no lo dejan concluir. Y en ese proceso se pierden prospectos, se pierden jóvenes, se pierde gente que tiene la capacidad y que tiene el talento. Y se quedan en el olvido. Muchos de ellos no llegan por la cuestión monetaria. Inclusive hay que poner dinero, parece curioso, pero es la verdad. Y llega otro más, otro director técnico, otro fracaso y otro fracaso. Sí, así es. Entonces, ¿por qué menciono esto? En la reforma, o si le podemos llamar así en el 2013, nunca fue una reforma pedagógica. Era una reforma que atentaba nada más, más bien se volvió una reforma de tipo legal y administrativa, que lo único que pretendía, yo pienso que lo logró, exhibir al maestro, exhibir las carencias, pero no del maestro, porque las carencias ya las arrastrábamos, perdón, desde secretarios de educación anteriores. Podemos hablarles de ahí, el sexenio de Peña Nieto, que para mí fue un sexenio, pues, sin sabor, ¿no? Sí. En 2008 hay fe que tenía que ver con la educación. Ah, era un político corrupto. Cierto, coincido con usted. Entonces, este señor, pues, lo único que hizo fue atacar al gremio, exhibirlo, con esa famosa palabra de la idoneidad. Sí. Sí. A veces es un monstruo al que dejamos crecer, y yo siento que los gobiernos hicieron eso, dejar crecer a ese monstruo, este, en donde ponen a las personas no idóneas a gobernar. Y estas personas que gobernaban, pues, terminaron por exhibir al docente. Sabemos que los medios de información, de comunicación, tuvieron mucho que ver. Sí. Sí, porque ahí se dio esta famosa película de falsas. Sí. En donde ahorita, que sí hay gobierno, ¿sí? Nos damos cuenta de cómo este señor, Loret de Mola, pues, ahora ya no tiene la fuerza. Sí. O el empuje que le dieron a esos gobiernos. Y todo esto se vino, este, al traste, pues, para concluir con que los maestros no teníamos la capacidad de estar frente al grupo, cuando en su momento fueron esos gobiernos, por medio de secretarios de educación, algunos dirigentes sindicales, que permitieron la herencia de plazas. La venta de plazas, el compadrazgo y todo esto, a gente que no tenía nada que hacer en un grupo, ¿sí? Y todo esto pegó. Sí. Pegó. Sí. Lo traemos arrastrando. Ok. Para mí no hubo ninguna reforma educativa. Para mí hubo una reforma, vuelvo a decir, que fue más bien de tipo legal y administrativa, que nunca fue el fin. Y, miren, maestro, platicando con algunos compañeros, este, en algún consejo técnico hace tiempo, coincidimos en que la educación no es más que una bandera política para el político en turno. O sea, siempre abanderan con el hecho de decir, me preocupa la educación, me preocupa esto, pero seguimos igual. Cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los recursos económicos no llegan como deben de llegar. Los apoyos no llegan como deben de ser. Somos un país, siempre lo he dicho y lo dije dentro del comité, somos un país, nuestro México querido, es un país que no tiene un internet gratuito, hay que pagar por él. Hay que pagar por él. Y es un internet de baja calidad. Sí. Es un internet en donde no tenemos el acceso a los lugares más remotos, inclusive dentro de la ciudad, de la periferia, cuesta trabajo al maestro conectarse. Pero ahí viene otro problema también en el que nosotros nos vemos inmersos. Este, en vez de utilizar la herramienta a favor, la utilizamos en contra. Cierto, cierto. Aquí, máster, no sé si te acuerdas, retomando un poco de lo que comentas, en los tiempos de la campaña esa que nos hicieron en contra del magisterio, no sé si recuerdas que hasta ir al cine daba pena porque hasta en el cine nos exhibían, sacaban al director, ¿no? cobrando la cuota y nunca le dijeron a la gente que realmente no le mandan recursos a la escuela. Actualmente, pues sigue la misma dinámica, como bien dices, algo similar a la selección mexicana. Queremos cambiar haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa reforma, coincido contigo, fue una carnicería en contra de los maestros queriendo comprobar que el docente era el culpable del fracaso educativo hasta ese entonces, cuando realmente la política educativa, la que en este país lamentablemente no ha dado para más, lo vemos hoy en día incluso aquí en el estado de Jalisco con los protocolos de actuación para el maltrato infantil, que es otro tema allí delicado, donde, como lo decía también otro maestro que vino a este podcast, es un protocolo dedicado a los docentes prácticamente, sin valorar el entorno escolar de cómo está la situación actual en cuanto al maltrato, y que cualquier situación que se pueda malinterpretar puede ser uno denunciado, ¿verdad? Y el afectado y señalado termina siendo el docente. Algunas autoridades sindicales brillando por su ausencia, como siempre ha pasado y como siempre lo hemos compartido, habrá buenos dirigentes, habrá más o menos, y habrá de los que de plano no sabemos qué están haciendo allí. Pero bueno, sin embargo, con eso nos toca batallarle, y en esta reforma 2013, mi estimado maestro Leocadio, le tocó participar en las marchas. Estuvimos presentes, siempre estuvimos en contra, nunca aprobamos, nunca la reconocimos. Aquí hubo dos cosas un tanto distintas, ¿no? ¿Cuál fue, qué papel hubo el CENTE con S y la CENTE con C? Yo pertenezco al CENTE, porque mi cuota sindical así lo indica. Así es. No puedo decir que pertenezco a la CENTE porque sabemos que la CENTE pues es una célula que se deriva del propio sindicato, del CENTE, ¿sí? Sí, pero sí coincido con esa manera de pensar y la coincidí, y fue así como yo llegué al comité, porque aquí viene lo bueno de todo esto. Decíamos, la reforma del 2013 no fue más que una reforma administrativa. Sí. Una reforma que lo único que hizo fue atacar, fue atacar al maestro, nada más. Sí, es cierto. Fue exhibir al maestro y los medios de comunicación se prestaron a esto. ¿Qué hace el CENTE? Al menos aquí en Jalisco, no sé si fue a nivel nacional, posiblemente sí, se dio lo del SINADEP. Sí, sí. Pero nosotros, ¿qué reclamábamos? Que el papel del sindicato no debió de haber sido ese. El papel del sindicato fue el de defender realmente el derecho del trabajador y la imagen del trabajador que estaba siendo pisoteado. Cierto. Quiero pensar que en este lapso, pues bueno, se les ocurrió esa maravillosa idea de crear el CINADEP. En Jalisco, yo reconozco que el trabajo que hizo la compañera Marta Mesa, fue muy bueno, fue excelente, ayudó y apoyó a muchos compañeros para que se promovieran. ¿Qué es lo malo, maestro? ¿Qué es lo malo de todo eso? Entonces, hasta en el cine, en las películas, vemos que los jefes de sector, los supervisores, eran personas adultas. Sí, sí. Personas que tenían una trayectoria académica, pero también tenían una trayectoria de experiencia, de conocimiento. Ahorita viaja a las diferentes regiones y hay un pobre. Sí, es cierto. Sí. Eso es lo que trajo esa reforma. Eso trajo esa reforma, que se promovieran ellos, que no tienen la experiencia. Para mí es triste darme cuenta que hay compañeros con su doble plaza y en una son maestros, en la otra directores. Pero en donde son maestros, no tienen la experiencia de actuar con el pensamiento del director para sacar adelante un problema. Sí, sí. ¿Y sabe por qué? Porque crecieron con esa reforma, porque avanzaron con esa reforma, porque tuvieron la capacidad de llevar a cabo un examen, un examen que lo único que hacía era exhibir, un examen que yo lo sigo sosteniendo todavía, que a lo mejor lo calificaba una máquina de manera aleatoria o una persona que, dependiendo del estado de ánimo al que fuera, y que a lo mejor se peleó con su mujer y dijo, pues este no pasa el examen. Y listo. Sí. Y a lo mejor al otro día llegó contento porque no peleó con la esposa o qué sé yo, este sí aprueba. Y en ese junio aprobaron a unos que no tenían que aprobar y aprobaron a otros que no tenían que aprobar. Bueno, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Y nos opusimos a eso por las cuatro etapas que hay que recordar que hicieron, subir evidencias, el informe del director, el famoso examen en computadora, en donde todo estaba hasta militarizado. Ajá, ajá, cierto. ¿Por qué? Porque tenían un guardia a un lado ahí para que vieran que están haciendo un examen. Desde ahí el maestro perdió la dignidad y desde ahí lo malo es. Y entonces, y como siempre lo manifestábamos en nuestras marchas, en donde está, en donde está el sindicato que nos iba a apoyar. Cierto. Estaba doblegado. Cierto, sí, estaba doblegado. Estaba ahí accediendo a una reforma que ellos mismos veían que no tenía nada de reforma. Al menos no ponía en el centro al personaje principal, al actor principal. El niño. Exacto. No se preocuparon de eso porque de su cargo, y lo sigo sosteniendo aún. ¿Quiénes fueron los que dijeron y decidieron no participar del examen? Los que de verdad pensaron. Sí. Porque el que no pensaba, sí, pues fácil, subo, hago, investigo aquí, allá, y ahí con que subiera mi evidencia y ya estoy del otro lado. Cierto. Y ya lo había pasado. Sí. Sí. Y a lo mejor era una persona que no tenía la capacidad de estar frente a un grupo, de resolver el problema, las dudas de un alumno y las del padre de familia. Sí. Pero era el idóneo. Y era de ahí. Así es. No, acá, en la coincidencia de tu comentario en cuanto a los ascensos a jóvenes en los puestos de director y de supervisión además, fuimos testigos incluso de cómo docentes con poca experiencia, dos, tres años en servicio, llegaron hasta las jefaturas de sector. Sí. Y yo me planteaba, maestro Eleucario, no sé si usted en su momento, un jefe de sector que llegue al sector de 32, 36 años, con un entorno de supervisores de 50, con 40 años de servicio, de 56 años, con hasta 40 años de servicio, se lo iban a comer completamente. Sí. En las direcciones que nos encontramos, en muchos casos, no generalizo, lejos de encontrar una persona con el tacto para resolver las diversas problemáticas, como bien señalas, para poder ser líder en su escuela, encontramos compañeras y compañeros que quieren legitimar su cargo o quieren hacer valer su cargo más tomando el papel de capataz que el papel de un directivo. Lo comentabas hace un momento, fuera de cámaras, cómo fue nuestro ingreso al trabajo que encontramos con directores que, en mi caso personal, hubo una directora que muy humana y ya ves que antes tardaban, ingresabas al sistema y tardaban tres meses en pagarte y ella me echaba la mano de una u otra manera. Exacto. Actualmente ya duran hasta un año que no nos pagan, pero bueno, ese es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. En la dinámica de la evaluación quisiera ahondar un poquito más, mi estimado maestro relocario, en el sentido de que nuestras compañeras, y es parte del por qué lo incluye este tema en este episodio y en esta parte, que los que son de nuevo o recién admisión actualmente valoren lo que tienen. La gente que le tocó ser testigo del 2013 hasta el 2018 de estos procesos de admisión que tenía el servicio profesional docente, fueron procesos muy complejos y usted lo comentaba hace un momento, la presencia del ejército, la presencia de la policía, como si fuéramos delincuentes y coincido, sí se perdió la dignidad del magisterio en esos tiempos, solo por cuestiones políticas, en venganzas políticas por quien fuera la dirigente en aquel entonces, la profesora Alba Esther Gordillo y recalaron con todos, como si todos fuéramos los culpables. Entonces, sí fue una dinámica que deben cuidar, les digo ustedes, porque, vaya, también caímos en un pasado, mi estimado maestro, antes al 2013, con lamentables comentarios de muchos compañeros y compañeras que decían, ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo, y dimos armas, dimos argumentos. Ahí si me permite, voy a, yo no tengo miedo de hablar las cosas como son, sí, me da miedo a mi familia, sí, como todos, pero, una vez un compañero, cuando iniciamos todo esto me dijo, mira, Leo, no escupas para arriba porque te va a caer en la cara, le digo, mira, si me cae en la cara, tengo un pañuelo y me lo limpo, así es, sí, pero son cosas que uno no debe de callar, porque, precisamente, hay que recordar que el discurso por el que el Ba Esther Gordillo es quitada de lado es cuando ella dice, a mis maestros no me los toca, que la señora cayó en corrupciones, sí, pero cuánto nos quitó, porque nuestra cuota sindical se respetó siempre, nunca la tocó, ella no tocó la cuota sindical, creció, se corrompió, sí, pero con el dinero que el gobierno en turno le daba, eso nos permitieron los gobiernos, porque ellos fueron los que hicieron crecer todo esto, y si nos vamos más atrás, con Carlos Salinas de Botaria, el primero que ataca es a Lapina, el sindicato petrolero, sí, porque cada gobierno tiene que hacer algo rimbombante para que digan, mira, está trabajando, y sabemos qué pasó con Carlos Salinas, y luego llega este señor Peña Nieto, que era más, bueno, ya, ¿para qué hablar de este señor? Así es, así es, ya. Pero, en realidad, llega y pues bueno, su rimbombante es esto, ahora, ¿qué pasa? Aquí a lo mejor no voy a coincidir con muchos maestros, y tenemos ese derecho de disentir, sí, pero como siempre lo dijimos nosotros en nuestras marchas, el Baester, que se corrompió, que sabía de todo esto, pero ¿quién firmaba los cheques y quién llevaba todo esto? Es un tema interesante. Juan Díaz de la Torre. Y cuando este tema se da, ¿qué esperábamos nosotros? Que hubiera un pronunciamiento de parte de Juan, y que dijera, vamos con todo por defender a quien nos llevó, porque con ella hay que entender todo lo que se logró, y como bien lo decías hace un momento, los compañeros nuevos que se están integrando ahorita, quiero que sepan, compañeros que tienen muchos derechos, desde los tres días de permiso económico, desde, bueno, tantas cosas, los bonos y todo esto, fueron logrados en esa gestión de la maestra del Baester, sí, entonces, este, esperábamos el pronunciamiento de Juan, ¿no? Se quedó callado. Yo creo que ella ya sabía, ¿no? Sí, estaba, yo, yo, yo me he planteado muchas ocasiones el papel que tomó el sindicato, en torno a esta reforma 2013, y sobre todo el personaje en comento que quedó en la dirigencia sindical, digo, ponerme, o haberme podido tener la oportunidad histórica, como él la tuvo en su momento, en sus zapatos, en la complejidad política que existía, dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, creo que fueron muchas complejidades, no sé si te percataste de esa parte, mi estimado maestro Locario, cuando meten a la maestra del Baester a la cárcel, estaba por entregarse el estatuto del CENTE, porque cada reforma debe ser entregada en tiempo y en forma, y con un término a conciliación y arbitraje, y precisamente un día antes es cuando sucede esto, dejando sin dirigencia a la organización sindical y con el riesgo de que desaparezca. Yo creo que todo ese entorno político que generaron los políticos y por venganzas políticas, porque recordemos que allá por el 2006, cuando se perdió la elección por el PRI y el PRD, se burló la maestra del PRI, se burló porque ella fue dirigente del PRI, y creo que por ahí viene la situación. Algo que me llama mucho la atención, tú retomaste un nombre, Emilio Choyfet Temor, pues pasan los años y no se menciona ya este individuo, que fue incluso, pues allá por los noventas, que tuvo ahí una actuación como secretario de gobernación allá en Chiapas y pues se escondió, sabe hacer política, sabe hacer política, más no se pudo implementar una política educativa que fue más que cortar cabezas. No sé si te tocó ver una entrevista con Adela Micha, de él mismo, y aquí es un tema bien interesante, Máster. Menciona a ella, y de verdad que se me revolvió el estómago escuchar cuando dice, le dice Emilio Choyfet a Adela Micha, le dice que con esta reforma, si hay un millón cuatrocientos mil maestros en aquel entonces, más de la mitad iban a renunciar, o mínimo se iban a ir a través de la jubilación por miedo a la reforma. Después Adela Micha al inicio, al minuto veinte, si mal recuerdo, menciona que cómo fue que se dio a cabo esta reforma educativa, que se planteaba que fuera una sola evaluación, un solo examen, y adiós el que reprobara. Afortunadamente el CENTE pudo gestionar, pudo trabajar esta parte y se dio tres oportunidades, pero me llamó mucho la atención y quisiera preguntarte, Máster, la siguiente pregunta. Dice, Emilio Choyfet comenta que la propuesta de que los de nuevo ingreso sean evaluados al momento, a los dos años de ingresar al sistema educativo, y que si reprueban, fueran separados del servicio, era propuesta de la CENTE, o sea, de la C con la C de casa. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención porque tampoco nadie salió a desmentir. De ahí, ¿tú qué opinión tendrías, mi estimado maestro Belio Cádio? Bueno, sabemos de los arreglos políticos, y eso siempre está la orden del día. Efectivamente, sí supe inclusive de todo eso que, esa propuesta que hizo la CENTE, ¿sí? Y fue con cuál finalidad, o sea, si ya el gobierno en turno había decidido por medio de este general, de este nazi, Emilio Choyfet, exhibir a los maestros, ok, ¿quiénes te van a quedar? Porque vamos a saber, y nos dimos cuenta de eso, que los que empezaron a prepararse para entrar a un aula, a veces no eran ni un maestro, era un ingeniero, era un licenciado que tenía esa carrera, pero que tenía la posibilidad de participar en la evaluación para poder ingresar al grupo. Sabíamos que estos personajes pues no iban a tener, este, la, se me va la palabra ahorita, bueno, para estar frente a grupo, ¿no? Las capacidades. Las capacidades que tenemos nosotros para estar frente a un grupo de poderlo solucionar. Esta propuesta fue elaborada, fue hecha, no recuerdo el nombre del dirigente de la CENTE, ¿sí? Con la finalidad de que, ok, te doy dos años a tu reforma y que en estos dos años se vuelva a evaluar, no vas a ver, no va a poder y va para afuera. No para afuera. Pero en todo esto también quedábamos fuera muchos maestros que nos desprotegimos. ¿Qué fue lo que dijo Emilio Choyfet? Yo no voy a negociar con la CENTE, ¿verdad? Su famoso discurso, para mí existe únicamente un sindicato, el CENTE, ¿por qué? Porque ya no estaba el maestr, porque el maestr iba a hacer su piedrita en el zapato, el maestr no iba a permitir eso, pero Juan Díaz sí. Por eso él quería la negociación únicamente con el CENTE, no con la CENTE. Y desecha esa propuesta, aparentemente, o entre comillas, la dejan, vamos a decir así, en stand-by. Entonces, se da adelante con todo esto, con todos estos procesos, y vuelvo a repetir, ¿qué es lo que hace el sindicato? Bueno, yo pienso que si hubo alguien ahí pensante que dijo, espérame, nos estamos echando encima los compañeros, porque ya después esto, bueno, fue un movimiento nacional, lo sabemos, ¿no? Y se empezaron a manifestar en muchos estados, y los estados más guerreros que sabemos cuáles son, sí, Michoacán, Chiapas, Guerrero, que son los estados más, este, y se les empezaron a unir más. A mí me tocó estar en varios congresos, este, pues ahora sí que gracias a eso conocí varias partes de la república porque me anduve moviendo con, en ese momento, orgullosamente yo lo digo, pertenecía al movimiento magisterial jalisciense, donde con nuestros propios medios, este, y nuestro dinero, nuestras cooperaciones, nos íbamos para estar presentes en, en X o determinado congreso, y llegábamos y escuchábamos las quejas de los compañeros y se iban uniendo más y más, y se estaba volviendo ya, o se volvió más bien un movimiento nacional. Sí, sí. Y yo creo que ante todo esto, en la dirigencia del sindicato nacional, el CENTE, hubo quien pensó en crear esto que sabemos y de lo que comentamos, el CINADEP, Sí, sí. Para apoyar. Yo estuve presente en muchas reuniones con quienes luego fueron mis compañeros del comité, ¿sí? Estando presente con ellos ahí en el comité, cuando iba yo a las reuniones que decían, yo cuestioné muchas veces, porque, ¿por qué el sindicato estaba dando esas pláticas? ¿Por qué el sindicato estaba permitiendo eso? ¿Por qué era permisivo? Sí. Cuando el sindicato tenía que defender. Hace un momento que comentábamos, o comentábamos usted y yo antes de iniciar esto, cuando las dobles plazas, que es otro de los beneficios que nos quitaron, hablan de un servicio profesional, profesional docente. La pregunta es, ¿tenemos realmente un sueldo profesional? Tenemos la carrera más bonita del mundo. Sí. Pero no un sueldo profesional real. Sí. Después vino esto del K1. Bueno, eso ya es en el... En la transición, en el... Sí, en el trayecto que se llevó a cabo. Y que lo que le mueva, eso es llegar al nivel Dios, ¿no? Sí, sí, es cierto. Sí, o sea, mantente siete años, ciertos siete años, bueno, cuando llegas al último... Ya estás jubilado, ya muerto, ya estás muerto. Ya encontraste la ola de Pokémon, ¿no? La pierna filosofal. Y ya no lo vas a gozar, ¿por qué? Porque pues ya estás por jubilarte, sin más que te jubilaste. Es cierto. Y qué feo que el sindicato en ese momento jubilara con el sentimiento del maestro. Sí. Nunca estuve de acuerdo con eso. Entonces, en este transitar político, maestro, qué bueno que se dio todo esto, porque fue cuando... Hay una cosa que yo digo, hay un dicho que perro no come perro. Cierto. Pero maestro disfruta... Comemos al otro. Eso es cierto, lamentablemente. Entonces, cuando pasa todo esto, la izquierda, vamos a decir así, todos estos grupos de disidencia no supimos unirnos. Era el momento de poner en la dirigencia sindical, al menos aquí en Talisco, una persona que realmente defendía, que realmente se opusiera. Éramos el bastión y siempre lo hemos sido. Yo reconozco, sí, que el Estado de Jalisco es la fuerza para el sindicato nacional, ¿sí? Y pudimos haber hecho mucho, pero no lo logramos. Porque incluso aquí mismo nos fracturamos. Sí, se desaccionaron. Sí. Entonces, fue cuando se dio el último congreso. En ese último congreso a usted le consta que trabajamos hasta dos días sin dormir, ¿sí? Y anduvimos y buscando. Conmigo se armaron muchos compañeros de diferentes niveles y todo. Pero siempre me decían, yo voy contigo, pero que no vaya fulano, que no es ni siquiera. Pero éramos fuertes. Éramos fuertes, sí. Entonces, en la reunión nos era lo que proponíamos, es que mira, no te quieren, no te quieren, ni esto y así. Bueno, o sea, no podemos decir que se perdió, se ganó. Porque ganamos las carteras. Aquí me hace ruido una cosa, ¿no? Ahorita que tenemos un gobierno real. Yo creo que coincidimos, y si no coincidimos, perdónenme, pero con el mejor presidente, o sea, Andrés Manuel, ¿sí? Este, que él nos da, por aquí traigo un documento, ahorita lo encuentro, en donde él abre la posibilidad y el respeto, o sea, la soberanía a los sindicatos. La libertad de sindicalismo. La libertad de sindicalismo. Pero ¿por qué no se modifica el estatuto? Usted y yo participamos en una planilla donde teníamos gente que nos vio trabajar, hasta donde nos permitieron, porque vamos a decirlo así, abiertamente, hasta donde se nos permitió trabajar. Entonces, ¿por qué motivo? Si a nivel social, en las elecciones presidenciales, por el porcentaje que ganan los partidos políticos, queda al menos un representante dentro de las cúrules, ¿no? Sí. Y ahí están todos los partidos, porque más ganan, lógicamente, pues ahí tienen, pero se reconoce que este partido tuvo tanto voto, tenemos a alguien. Aquí no. ¿Por qué no se modifica el estatuto? ¿Por qué el estatuto no es claro? O sea, si ya se dio este primer ejercicio, después de aquel último congreso donde llegamos los de izquierda, los disidentes, a poner nuestro granito de arena, que voy a repetir, no fuimos todos, porque hubo muchos que a medio camino se salieron. Y mal hecho, porque teníamos una responsabilidad. Estatutaria. Y con quien votó. Además. Sí. Y esa era nuestra responsabilidad. Muchos se salieron. Otros. Yo fui de los que concluyó. Tenía ganas de continuar. Sí, sí tenía ganas. Sí quería. Por darle continuidad al trabajo que se había hecho. Vuelvo a repetir, y no me da pena decirlo, maestro. Había cosas que yo no comprendía. Y por eso me apoyaba con usted. Gracias, maestro. Entonces fue uno de mis maestros. Gracias. Sí, o sea, yo tomaba el teléfono, maestro, fíjese que tengo esto así, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Me apoyaba con otros compañeros, el maestro Atalo, que estuvo atrás. Me apoyó muchísimas veces con compañeros que en vez de irse a su nivel o todo eso, venían conmigo porque sabían que estaba adentro. Había soluciones. Y que como yo decía, más vale una voz dentro que mil gritos afuera, porque afuera podía ir a andar gritando, ¡eh, que no brinque charro! Así es, así es. Y todos esos gritos, ¿no? Y hacerme oír y decir que estábamos en contra de las reformas de Peña Nieto, del fallecido gobernador del Estado, que estaba en ese entonces, Aristónteles. Así es, sí, sí. Aristónteles Andobar. Estábamos en contra de todo eso porque ellos aprobaban todo esto. Así es. Sí, pero teníamos esa intención, estar dentro para manifestar. Para tener voz. Sí, tener la voz y decir, no estoy de acuerdo con esto. Cierto. Sí. Aunque a veces la voz se paga. Cierto. Sí. Fíjese que, que, que hablando de, de, de ese antecedente histórico y que deben de conocerlo nuestros compañeros y compañeras de reciente ingreso, por eso vuelvo a ser reiterativo en el tema, fue un, fue este episodio del podcast que el maestro Leocadio formó parte del comité ejecutivo seccional, pero por la facción, fracción, fracción disidente. ¿Qué es esto? Él lo comentaba del movimiento magisterial democrático y la unión que hicieron en ese entonces para poder posicionar algunas, algunas, pues, algunas carteras o secretarías en la parte de la proporcionalidad. La proporcionalidad al interior del CENTE es si sacas un quince por ciento de la votación tienes, eh, cierto porcentaje de, de secretarías, seis, cuando es el quince y si tienen del, del treinta o del quince al treinta les dan ocho. En ese, en ese fenómeno político que también se creó MIA, que esta elección pasada que estamos hablando de la elección sindical, eh, para recientemente, eh, que terminó en el mes de octubre, también volvió a participar MIA. En el mismo, hay que decirlo, como dice usted, eh, abiertamente como va. El papel de MIA es, es, es fraccionar la votación y ese, ese es el interés de, del movimiento institucional alterno, por eso se llama MIA. Y MIA fue el mismo papel, le, le pudo y ayudó a la, a la disidencia en ese entonces, al momento de que se sale del congreso, del pleno o de la plenaria, para que pudieran tener las posiciones que había en ese entonces, porque sí fueron cerca de ciento cincuenta y tantos votos que se fueron con esa expresión de MIA, y que todavía se sigue manifestando en la misma intención de la fracción, o de fraccionar el voto, la fragmentación del voto, ¿verdad? Entonces, es así como el maestro Leocadio forma parte de este, de ese comité ejecutivo seccional, por la parte disidente, se dan cuenta, el maestro, y con debido respeto lo comento, la, la ideología que él, él trae es, es pendiente a la, a la, a la izquierda, vamos a decirlo así, una izquierda magisterial, que con el paso del tiempo, como todos, vamos evolucionando en nuestros pensares y nuestras, en nuestras experiencias, y bueno, modificamos algunas situaciones, y así es como va sucediendo, y ustedes lo van a ir observando al maestro, como dice, cuando no es lo mismo, y eso me da gusto escucharlo, porque es cierto, no es lo mismo tener mil voces afuera, esa, esa parte me gustó, que comentó, que una adentro, estando adentro te haces escuchar, te haces, haces oír el sentir de nuestras compañeras y compañeros, que no porque pensemos distintos nos hacen diferentes, finalmente tenemos el mismo camino, el mismo objetivo, que es mejorar las prestaciones salariales, prestacionales y laborales de los trabajadores de la educación, y que el problema, para volver a entrar al tema, el problema fue en la reforma, desde mi punto de vista, hablando como institucional, mi estimado maestro Leucario, fue la ausencia, la ausencia, podría decir del CENTE, de lo que vivía en Jalisco, en la sección 16, yo en su momento se lo, si se lo reclamé, o lo hice de conocimiento, en ese entonces, a quien era coordinador de esta región Guadalajara Oriente, que estaba, no sé cómo fue esa situación, ni como una especie de interino, donde le decía, es que la gente no está molesta porque se hace el CENTE, porque se hace la cuota sindical, es donde estuviste, cuando en la ley del Issste, que fue otro, fue otro atentado a la clase trabajadora, y lo sigo sosteniendo hasta la fecha, y lo digo abiertamente con conocimiento de causa, porque yo incluso fui invitado a capacitar a las compañeras y compañeros, una dinámica que me gustó, porque fue, tú decide, mucha gente hoy en día dice, es que a mí me dijeron los del sindicato, yo recuerdo perfectamente y claramente, porque en ese entonces me lo puntualizaron tal cual, que si yo recomendaba un régimen u otro, me iban a echar la culpa después de que yo era el que les recomendé, se informó, yo lo que le decía al Comité Ejecutivo Seccional anterior, el 2012, si mal recuerdo, 2016, era dónde estuvieron ellos, no era que nos, es más, si usted gusta, mi estimado maestro, no que nos salieran a defender y fueran a tirarle de pedradas al gobernador, al presidente, simplemente que nos dijeran cómo venían los trancasos, o sea, saben que así está la reforma, prepárense así, y estoy seguro, sí lo sabían, sí lo sabían, y estoy seguro que si lo hubieran previsto, hubiera sido una perspectiva muy distinta del trabajador, hubiera ayudado a comprender a los trabajadores, a que nuestras compañeras y compañeros que estaban por jubilarse en aquel entonces, los que ya tenían casi cerca de los 30 años de servicio, profe, era tan indigno, y eso se lo comparto, una experiencia que viví, me tocó hacer examen acá por el, no recuerdo, acá por Río Nilo, por aquel rumbo donde está el, el, una preparatoria, este, ver a maestras ya de avanzada edad, llorando porque no hacían usar el computador, no les daban la oportunidad de plasmarlo en un documento, que sí es cierto, y tener al policía a un lado, y era injusto, era injusto, porque es cierto, había que actualizarse y que todo esto de la tecnología es verdad, pero también se debió haber consolidado, se debió haber considerado a nuestras compañeras y compañeros de avanzada edad, que eran docentes de vocación, este, y que ellos crecieron y se desarrollaron en un ámbito distinto, alejado de la tecnología, que de repente, llegando al 2000, cambió todo y todo se volvió un celular y todo se volvió una computadora, y no los tomaron en cuenta, y la ausencia del CENTE, yo fui como representante sindical, te lo comparto máster, y fui testigo donde estaba pasando los reportes de lo que iba sucediendo, si había policías, qué incidentes había, pero era más como observador que como dirigente sindical de una delegación, si usted gusta en aquel entonces, y sí fue una crítica que lo hice en su momento, que no recibí respuesta, como esos 2000, desde el 2012 hasta el 2016, no lo digo por quien encabezaba el comité en ese entonces, o quienes se encabezaron, porque fueron dos dirigentes, el maestro Flavio Bernal y este, el maestro Juan Manuel Armendariz, pero sí del compañero en comento que le digo que era coordinador regional, pues nunca tuve la respuesta a ese cuestionamiento. De aquí quiero hacer un paréntesis, mi estimado maestro, para avanzar en el tiempo, a la reforma 2019. Pasa el tiempo, no sé si usted identificó, se dio cuenta, como que nos empezamos a acostumbrar ya a las disposiciones del 2013, ya la gente sabía que cada determinado tiempo tenía que evaluarse, hubo quienes se beneficiaron con la promoción horizontal, y adquirieron el K1, no hubo K2 porque no alcanzó el tiempo, no se terminó de consolidar esa reforma. No, la Selección Nacional. Así es, exactamente. Llega el periodo de una reforma ya educativa, ahora sí, la del 2017, que para mí fue una ridiculez, 2017-2018, acabo de... Hubo. Exacto, hubo, donde la robótica era que le vendieran a la escuela unos pedacitos de cartón, unos estambres y listo, era la robótica, y era pura corrupción, era finalmente pura corrupción esa reforma, pero nos vamos a enfocar en las reformas administrativas, que no son educativas, como bien usted lo dijo, las mal llamadas reformas educativas. Para 2019, aquí me gustaría conocer la opinión de usted, muy valiosa, porque usted ha sido y conoce parte de ese movimiento que es, vamos a... bueno, aquí en Jalisco dicen que no son de la gente, finalmente la ideología, y lo he tratado de explicar, pero diario es algo atacado por eso, porque hay un movimiento que dice que no son de la gente, pero sabemos que la procedencia, o sea, el origen es de ahí. Entonces, me interesa mucho saber la opinión de un personaje que conoce sobre esta ideología política, porque quieren saber ustedes que CENTE con S y CENTE con C, aunque no es la misma ideología, forman parte del mismo gremio, somos CENTE prácticamente, no como sucede con el CITEM o el STE o el CEMSEM, que son sindicatos que no tienen uno que ver con el otro, son de maestros, pero no tienen que ver uno con el otro. En el caso de la CENTE y el CENTE, vamos a decir, un decir, un partido político si le gusta el PRI, y al interior del PRI están los alitos morenos y están los de Osorio Ochoa, un ejemplo. Entonces, así viven estas dos ideologías al interior de nuestra organización sindical, y me llama mucho la atención, estimado maestro, que en la reforma educativa o la reforma administrativa en el ámbito educativo del 2019, se da la reforma, se retira la cuestión de la evaluación por la permanencia, y nacen otras disposiciones, entre ellas el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Habrá quien nos pretenda engañar de decir que esta reforma, porque yo coincido con usted en cuanto al presidente, hay gobierno, hay presidente de verdad, a diferencia de años pasados, pero creo yo y considero yo que actualmente en la Secretaría de Educación Pública en todos sus niveles, no son congruentes ni coincidentes con la cuarta transformación, o sea, dicen una cosa al presidente y hacen otras cosas de este otro lado. Las faltas de pago nacen en el 2017, estando el servicio profesional docente todavía vigente, se crea el FONE, se centraliza la nómina en México, y empiezan a haber estos problemas, que siempre los ha habido, pero nunca tan agravados como actualmente. De ahí viene la reforma a la promoción horizontal, que ahora se llama promoción por incentivos y no recuerdo el nombre completo, no, promoción horizontal por niveles de incentivos, así es como se llama, se modifica bien en los procesos de cambios de centro de trabajo, y me llama mucho la atención, maestro, que siendo, vamos a decir así, la coordinadora del tema de la Cámara de Diputados, es Adela Piña, que tiene la ideología del asente, y ella junto con Francisco Cartas Cabrera estipulan que para un cambio de centro de trabajo se debe tener un requisito de dos años ininterrumpidos en el servicio, se viene una USICAM llena de problemas, que con Francisco Cartas Cabrera ya existían, y que se suponía que con la profesora Adela Piña iban a mejorar, considero yo que mejoró algo, no lo suficiente como para decir, fue algo considerable, o algo que diga uno, wow, qué cambio, ¿no? Sigue habiendo lo mismo, quedaron compañeros fuera del proceso de promoción horizontal hace dos años, se piden documentos a nivel nacional, en los acuerdos que se expiden a nivel nacional y en la convocatoria de Jalisco, los de otros estados son diferentes, en los procesos de cambio estados donde los hacen presenciales, otros como aquí que los hacen a través de una plataforma, y toda una divergencia que provoca esta pregunta que le voy a hacer, ¿qué opina al respecto de, y peor aún, le digo aquí en el peor aún, que llegan a los cargos los compañeros de la CENTE, vamos a decir así, y una vez que toman posesión niegan el origen. Delfina. Delfina, vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerle Leti Ramírez, y Adela Piña, ambas han negado su procedencia. ¿Qué opina usted al respecto de esto, mi estimado máster? Bueno, pues primero, de eso de que lo niegue, pues falta de valor, ¿no? Falta de ética, porque yo nunca lo negué, estando en el comité y el maestro, el maestro pidió siempre que íbamos a algún evento o algo, decía, puedo, adelante, a mí no me da pena decir, yo vengo de la parte disidente, estoy aquí no porque alguien me haya regalado nada, o sea, nadie me lo regaló, estuve ahí por los votos de quienes creyeron en su momento que el cambio estaba por parte de la disidencia, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado? Pues no sé, a lo mejor se hubiera logrado algo. Yo siento que para estar dentro de una dirigencia se necesita una canasta de blanquillos. Sí, sí. Para poder decir, no, yo no juego así. Sí. ¿Qué? Voy a decirlo así como va. Échale más eso. Sí. O sea, ¿por qué no estoy todavía dentro del comité? Porque yo no me doblegué, porque yo no permití que me impusieran, porque yo no permito que, ay, es que de arriba viene un nombramiento. No. Esto viene de acá. Porque vi tu trabajo, porque vi lo que hiciste. Estas compañeras, ok, lo hicieron de esa manera, niegan la cruz de su parroquia, con el hecho, porque estamos dentro de una transformación. Y hay que reconocer que estamos dentro del sindicato y el sindicato en la defensa del trabajador. ¿Sí? Entonces, se da todo este proceso, máster. Se dan todas estas cosas. Cayó esa reforma, esa mal llamada. Hubo, y conozco muchos compañeros que fueron cesados cuatro años. Sí. Y esos maestros ahorita se burlan. Sí. De la reforma ese punto, se burlan de quienes lo cesaron, porque fueron cuatro años de vacaciones. Sí. Porque regresaron de esos cuatro años de vacaciones, con un suelazo. Sí. O sea, se les pagó todo. Todo. Y los abogados lo sabían, porque hubo muchos abogados que se aprovecharon de eso, corruptos, que sabían que esto se iba a ganar y decían, yo, si Andrés Manuel lo desecha, si ganas por esto, si ganas por aquello, a mí me paras mi porcentaje, porque yo estoy llevando tu caso. Nunca lo llevaron. Y perdón, pero dentro de ellos estuvo el proceso sindical. Sí. Porque también hubo el departamento jurídico que hacía como que hacía y que llevaba como que llevaba. Pero que yo creo que también sabían que esto no iba a... Ah, fructifera. Sí. Que al final de cuentas lo conocían. Entonces, se da todo este proceso. Estos compañeros son reinstalados con su sueldo, regresan a sus lugares de trabajo y qué bueno que regresaron con el mismo orgullo con el que se fueron. ¿Sí? Este... Entonces, el vivir esta transición y el saber que no teníamos el apoyo de un sindicato, ¿sí? Y el saber que nosotros como... Pues decimos que no pertenecemos, porque yo vuelvo a repetir, no pertenezco a la gente, coincido con la manera de pensar, pertenezco a la disidencia, no a las bases magisteriales, aunque conozco muchos compañeros y platico con ellos, y mantenemos lo mismo. Y no permitimos eso, no estamos de acuerdo con una imposición. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? No, no estoy saliendo. ¿Qué opinas al respecto de la negativa cuando llegan los integrantes de la Coordinadora Nacional a los cargos clave? Porque lo voy a ampliar un poquito más. Llegar a la UCCAM actualmente, la que expide los acuerdos, lineamientos y demás que rigen y regulan los procesos de selección diferentes que existen en la baraja de derechos ya, podríamos decir, de los trabajadores de la educación. Llegar a la Secretaría de Educación Pública a un lugar donde puedes, y tienes ya facultades a nivel gubernamental donde puedes tomar y adoptar políticas educativas muy interesantes en favor de las y los trabajadores de la educación, sin dejar de lado el interés primordial que son los niños, ¿no? Pero lo lamentable, creo yo, es que llegan a estos cargos nuestros compañeros de esta ideología, y lo primero que hacen al ser cuestionados es decir que ellos ya hace años que ya no pertenecen al movimiento exacto. Yo creo que hay la falta de valor también, ¿no? La falta de ética, como decíamos hace un momento, ¿no? O sea, este, si sabías, como yo lo digo, o sea, yo llegué ahí por ese medio disidente y siempre lo dije con mucho orgullo, creo, creo que ese es el valor y la falta de ética que estas compañeras o compañeros tienen, ¿no? O sea, están ahí. Fíjense lo contrario, yo decía, más vale una voz dentro que mil gritos fuera, lo logré, gracias al apoyo de los compañeros que votaron en su momento por la planilla que nosotros representábamos, sí, y el porcentaje. Ellos llegan, sí, gracias al apoyo de Morena, del partido de turno ahorita del presidente Andrés Manuel, y llegan y están ahí, porque él sí dijo, o sea, para mí yo escucho las voces, lo que el nazi decía, yo nada más el CENTE, la CENTE ni la voy a fumar, cuando debía de hacerlo, porque la CENTE, como bien lo comentó usted, y para que lo sepan los compañeros, la CENTE es una célula que se deriva dentro del propio sindicato, del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ellos se hacen llamar así porque es coordinadora, pero esta coordinadora está dentro de lo que es el CENTE, pertenece a, vive o se sostiene por sus medios y por medio de la cuota sindical, ¿sí? Entonces, ellos están ahí dentro. Qué triste que ellos lleguen ahorita y que se sometan a todo esto, porque hace rato hablaba usted de los dos años para el cambio. Ahí también tenemos que ver nosotros, ¿no? Yo conocí muchos compañeros que no duraban, o sea, duraban el año y cuando ya lograron un cambio, ya estaban tramitando para el que se llegue. Eso también es falta de identidad y eso también le pega a los alumnos muchísimo. Entonces, ahí todos somos responsables y sí me da tristeza ver que ellas, al negar todo esto, por someterse a un, ¿cómo le podemos llamar? No, no, no quiero llamarle mafia, pero sí a un sistema corrupto que sea dueñado de la educación, se someta. Y quiero pensar que a lo mejor le dicen, poniéralo, no digas que eres de acá. A lo mejor los dirigentes del asente, no digas que eres de acá, ¿para qué? Para que no vayas a quemar. No vayas a quemarnos, ¿no? Sí. Y a lo mejor porque, pues, obtienes un beneficio. Sí. Porque lo sabemos. Sí. Entonces, tiene su beneficio monetario, económico, como sea, pero lo tienen. Bien. Entonces, yo no digo que no. Estamos hablando de política y mi padre me decía una cosa. Voy a decirlo aquí con el debido respeto de la audiencia. Tande, maste, dale. No sé yo. Pero mi papá me decía que el arte de la política es aprender a comer bien. Sí. Y sin hacer gestos. Y sin hacer gestos. Cierto. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué hacen ellas? Pues, aprendieron bien ese trabajo. Sí. Y entonces, lo niegan ahora. Entonces, si nosotros ya nos ponemos, bueno, como espero que nos situamos al 2019, o ya nos metemos. Adelante, vamos dándole más. Ya nos metemos acá. ¿Qué pasaba antes? Cuando se daban los procesos de cambio, y lo apagó a los nuevos que están llegando y que llegan así, como que, ¿ahí a dónde vine a caer, no? Sí. ¿Qué pasaba con nosotros? Teníamos una reunión interna en la zona, en donde podíamos movernos de escuela, que se acomodaran a mis intereses, porque así lo marca, ¿no? El artículo constitucional. Sí, que debemos, no recuerdo qué artículo es, pero que debemos de acercarnos al lugar de trabajo de donde estamos, ¿sí? Para poder generar un ambiente de trabajo. O sea, si yo me tardo en trasladar, como lo hacen los compañeros de secundaria, y aquí sí le voy a decir algo, en Querétaro, en Querétaro, porque me tocó ir a un congreso, le digo, en la disidencia, y escuchaba yo a Valderas. No sé si había oído hablar de él. Sí, claro que sí. Bueno, es un maestro, mi respeto para él, un luchador social, ¿sí? Y me gustaba oírlo, y él decía, y es una realidad que vivimos aquí en Jalisco, un maestro de secundaria que se gana dos, tres horas en una escuela, y por la necesidad del trabajo, pues hay otras dos o tres horas ofertadas en otro lado, y sale de un lado y va volando para el otro, exponiéndose y todo eso. Y entonces, en todo ese proceso, vuelvo a lo mismo, ¿dónde está mi sindicato? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí nos estamos exponiendo. Ahora, el acercarnos a esto nos permitía en la reunión interna que nos quitaron, ¿sí? Y que nuestro sindicato lo permitió, y desde ahí, el acomodarnos internamente dentro de la zona nos permitía estar mejor. Si yo tenía una desaveniencia, un problema con mi director, porque no coincidíamos en la manera de pensar, o qué sé yo, podíamos y teníamos la posibilidad de movernos. Sí. Y eso dejaba la zona, ahora sí, la zona 187 oferta tantos lugares para el cambio de ascripción ya de general. La zona 22, tantos, la zona 30, tantos, y así. Y entonces ya veníamos al cambio de ascripción. Sí. Y lo hacíamos de manera presencial. Sí, además. A mí me tocó trabajar en ello, en esta gestión. Yo apoyé mucho al maestro Leónel Mayorga, sí, que él era entonces de conflictos de primaria. Y yo me hacía cargo de los cambios. Yo hacía todo esto. Yo detenía los procesos cuando veía que los intereses de un compañero... Están afectando. Los estaban afectando. Y a ver, porque él me lo decía, tienes toda la autoridad de detenerlo. Y lo detenía. Y fueron cuatro años que estuvimos trabajando en ello, en esos procesos. En el último, se pidió, porque otra vez vuelvo a repetir, la reforma administrativa, porque nunca fue educativa, de Peña Nieto, permitió que supervisores y jefes del sector ascendieran siendo muy jóvenes. Sí. Y no sabían ni qué hacer. Sí. Entonces, tenían plazas vacantes y no las reportaban. Además. No las reportaban. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ni secretaría, ni el sindicato, ni nadie sabíamos que en la plaza, perdón, en la zona 120 había tantos lugares vacantes. ¿Por qué? Porque el supervisor no hacía su trabajo. Pero empezaba desde el director. Sí. Porque es fácil siempre para un director. Paro de casa, hago esto, y se suple, y tengo los papás contentos, y soy el mejor director del mundo. Cuando ganó una plaza sin experiencia, ni siquiera tuvo el camino andado. Maestro, porque ahí vamos otra vez también, el escalafón. Sí. Seguimos por el escalafón en base al trabajo que realizábamos, no se acuerdan. La experiencia, estudios. Sí. Las notas laudatorias. Notas laudatorias. Todo esto que nos permitía los cursos que hacíamos en carrera magisterial. Ahorita que venía yo aquí a su casa. Gracias. Tu casa. Este, muchas gracias. Pasé por algunas secundarias donde me tocaba, o sea, y me hizo recordar, porque digo, ah, caray, sábado y domingo yo venía. A los cursos. A los cursos. Sí. Y andamos, ay, ¿dónde me voy a parar? ¿Y qué voy a comer? Y era de todo el día. Sí, sí. Y lo hacíamos con gusto porque yo escuchaba a la maestra Brisa, a nuestro rígida, a la maestra Amaro. Ah, pues yo en mi escuela enfrento este problema y así, así lo hago. Decía, ah, qué bonito, lo voy a poner en práctica. Y llegaba el lunes a la escuela y hacía la práctica. Cierto. Y lo llevaba a cabo. Y me daba el contagio. Y avanzaba. Sí. Pero me estaba haciendo avanzar mi experiencia y mi conocimiento. Sí, es cierto. Se lo quitan de golpe y dicen, ahora te puedes evaluar. Pues sí, yo nací con el álbum, no con la computadora. Es eso. Me da trabajo. El celular. Imagínese lo demás. Y ahí regresamos a eso, lo que usted vio con las maestras ya grandes sufriendo y llorando porque su plaza de tantos años, su vocación, su trabajo, lo podían perder en un examen de una reforma administrativa. Sí, sí. Entonces, este, en todo este planteamiento, la CENTE tuvo mucho que ver. Tuvo mucho que ver en la manera de plantear mejores condiciones de trabajo. Pero como los egos y los intereses son fuertes, pues no puedo, el CENTE no podía apoyar lo que decía la CENTE. Ni viceversa. Ni la CENTE tampoco lo que decía el CENTE. Y en todo eso, ¿quiénes salían los apachurados? Los de diario. Siempre. Así es cierto. Yo acá, mi estimado maestro, actualmente yo identifico muchas dificultades por parte de la UCCA. Muchas dificultades que van desde su quehacer administrativo. Yo me imagino si debe ser falla estructural, de que no han estructurado bien a nivel nacional la comunicación con los estados. Y actualmente, el maestro Fonse Peda Salas hace una solicitud para modificar la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, donde pide que el CENTE ya deje de ser un observador, sino que más que un observador pueda intervenir. Yo, no sé si coincido usted conmigo, independientemente sea la ideología que sea o hasta el sindicato que sea, creo que es importante que en esa mesa que instala UCCAM cada determinado tiempo, lo dice la ley, ahí lo explica, creo que son 10 integrantes de esta mesa que son quienes hacen los acuerdos que regulan los procesos, deberían de tomar en consideración al trabajador de la educación. Obviamente no van a invitar a mí, no lo van a invitar a usted, van a invitar al dirigente, van a invitar a alguien en representación de los trabajadores. Y el darse cuenta que en UCCAM no hay una silla para alguien que represente al trabajador, al que conoce las necesidades, o se supone, que conoce las necesidades del trabajador, de la educación, el de a pie, pues debería estar ahí presente. O sea, no es algo que digas, se les fue o se les pasó. Quiero pensar, porque sí me aventé las 8 horas de sesión de la reforma educativa allá en el Lejano 2018, me quedé dormido como 10 veces, pero le seguí viendo. Y sí vi a varios diputados, especialmente del PRI y del PAN, que mencionaban que al CENTE ya no se le diera tanta participación. Incluso, no sé si recuerda, en su momento el CENTE anunció que regresaba al escalafón. Lo que no nos contó el CENTE en ese entonces, probablemente por cuestiones interpretativas, previo a conocer la reforma bien, era que ese dicho escalafón se convirtió en los elementos multifactoriales actualmente. A eso se refiere. Actualmente, veo que con los elementos multifactoriales, en específico, como lo hacían en carrera magisterial, que había cursos, convivías con los compañeros, escuchábamos a nuestro igual. Incluso el que impartía el curso era nuestro compañero de grado, pero pues a él también lo preparaban. Y actualmente, ahí está el curso, inscríbete y si alcanzas, qué bueno, y si se llenó, te quedaste fuera. Creo que esa parte va a ser importante, que ojalá se pueda retomar, que el maestro Alfonso Cepeda Salas logre que se reforme esta disposición, salvo lo que usted piense. Ahí, ¿qué podría aportar este ministro, maestro? Pues yo creo que sí, tiene razón. O sea, es una buena propuesta que hace el maestro Alfonso, y coincido, ojalá y que se logre. Básicamente en beneficio, y primeramente más bien en beneficio, de todos los compañeros y las compañeras. Sí. Sí, porque estamos inmersos en todo esto. Y de verdad, o sea, si ya aquella reforma administrativa nos perjudicó, hay que regresar la credibilidad de quien la tiene. Porque hablamos de la nueva escuela mexicana, y todo el mundo dice siempre, el niño al centro. Sí. Pero con todo esto, con todos estos ardiles políticos, con todos estos términos políticos y todo lo que hacen, que las leyes secundarias, que fueron aprobadas por propios maestros que representaban la fracción disidente, que llegaron ahí. Porque así lo decimos. Y ahí en parte es la realidad. Sí. Sí. Llegan ahí diputados plurinominales y que aprueban. O sea, todo eso le dio al traste. Ojalá y que se logre. Porque lo necesitamos. Pero antes que nosotros, lo necesita principal en todo el niño. Sí. Porque al no tener esa identidad que hace el maestro, pues está con el pendiente. Miren. ¿Qué hace ahorita? La reforma, esta reforma del 2019, que trae consigo, pues, pues nada nuevo, ¿no? Porque en realidad estamos regresando a los orígenes en donde se dio vida a agentes que ahorita somos adultos y que crecimos con un pensamiento crítico. Sí. Con un pensamiento que nos permite adentrarnos más en, 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 en el entorno de lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que necesitamos regresar a todo eso y que las cosas realmente se hagan. Para ello necesitamos que la actual dirigencia se pongan las pilas. Trabajen. Vamos a hablar de porcentajes. No todos votaron por quien está. Porque el voto se vino dividiendo. Sí. Y coincidimos. Unían, formó lo suyo y, 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 y logró su cometido. Hablando del ámbito seccional para que la gente nos acompañe en el ámbito seccional en el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco. Sí. Y luego se permitió todo esto. Registros, una planilla, otra planilla, otra. Y eso fraccionó. ¿Qué hubiera pasado si todas esas planillas se hubieran juntado en una? No tuviera el color maraca de ahorita. Cierto. Que ese está el color del... Es cierto. Cierto. Entonces, pues a mí nada hay que pensar, pero bueno. Cierto, es cierto. Estoy descubriendo para arriba. Cierto. Pero no me da miedo. Nada, usted vele, pues libertad de expresión y hace el sentido. Pero eso es la verdad. No es el color. Ahora, voy a peorarle un relego a muchos. Los tips educativos. Es otro organismo que se puso a la orden del sindicato. Está trabajando para el propio sindicato. Cuando no era su nombre. Era otro. Muy distinto. Pero se puso a la orden. Entonces, todo esto se permite. Todo esto está pasando y es la realidad política de nuestra querida sección 16. Porque yo lo dije y los sigo sosteniendo. Y porque lo escuché de muchos compañeros ahí dentro. Es el sindicato más grande de Latinoamérica. Regresemos en esa grandeza. Real. Ya se dieron dos pasos. O sea, el primer paso fue allá en aquel último congreso donde pasamos a formar parte de la diligencia sindical. Algunos disidentes. Unos trabajamos, otros no. Porque así lo decidimos. A otros hasta donde nos permitieron. Pero que sí crecimos y que logramos el apoyo hacia los compañeros. Sí. Sí. Ahora, ahorita se da este segundo paso. Pero yo diría, si ya Andrés Manuel logró esto de darle la soberanía a los procesos sindicales, estas compañeras que forman parte de la CENTE y que están dentro del gobierno, apóyennos. Modifiquen el estatuto del sindicato. Pero parece que le comentaba. O sea, nosotros en la planilla azul ganamos un porcentaje de votos. Sí. Deberíamos de tener al menos una cartera ahí. Una representación. Sí o no. Hubo otros compañeros que formaron su planilla y ganaron un porcentaje. No tengo a la mano usted que es matemático o la audiencia que nos ayude. Si somos 16 millones. Aquí en Jalisco somos 50 y tantos con 3 jubilados. Sube hasta 70. ¿Millones? Miles. 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 70 mil compañeros. Me voy a ese. Sí. Me voy a ese número, maestro. 70 mil compañeros entre jubilados, activos y todo esto. El 1% fueron 700 maestros. Que esos 700 maestros no tienen voz. Sí. Entonces, al menos uno de esa fracción debería de estar dentro de él. Sí. Formando parte de él. Porque eso es la pluralidad. Lo que vemos a nivel nacional. O sea, está bien. La mayoría de los diputados y senadores son morenistas. Pero también hay triistas. Panistas. Sí. Hay perredistas de otros. Que no sirven para nada. Pero bueno. Ahí están. De montón. Y al menos están cuidando que quien está dentro haga las cosas bien. Porque en el hecho de estarles juzgando y todo esto y estar atacando y atacando. No les permiten a ellos que se corrompan. Aunque haya sus excepciones. Lo mismo hablo dentro del sindicato. Si todas estas voces, imagínense el porcentaje que ganamos. Sabemos que el segundo, la segunda planilla que ganó fue los blancos. Sí. Y que metieron su representación, su proporcionalidad. Exactamente. Pero pues los que quedamos más allá también deberíamos de estar. Si se reformara el estatuto, esto se lograría. Y eso lo dejo de tarea pues para los dirigentes. Para que quienes están ahí dentro, lleven la voz. Sé que no lo van a hacer. Pero esto que se escucha a nivel nacional, que se entienda, que se vea. Esos 700 maestros. Y estoy hablando de un porcentaje bajo, ¿eh? Que no fue así. Ganaron más porcentaje. ¿Sí? Pero esos maestros creyeron en esa fracción, apoyaron esa fracción porque efectivamente querían tener una representación dentro del sindicato que cuidara sus propios intereses. Sí. 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 Que regresáramos a estos orígenes. Entonces, si esta reforma educativa que estamos ahorita a punto, porque pues siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no sé qué hacen las personas que están dentro de las secretarías de educación, tanto nacional como del Estado. Este, con cada idea que se sacan y cada nombre, ¿no? Que sistematización. ¡Ah, caray! ¿De dónde se lo sacan? A lo mejor nunca han estado frente a algo, ¿no? Este, que ahorita sacan algo que los proyectos integradores. Pues el maestro siempre ha trabajado por proyectos. Que lo han cambiado. Pues al menos yo soy el revés, ¿no? A mí me dicen hace esto, pues yo hago lo que veo que al niño le hace falta y el resultado se manifiesta ahí, ¿no? Puedo jactarme y puedo decir que he tenido niños que han salido bien preparados y que han ganado algunos recursos. Así es. Entonces, mi mejor juez es el niño y el padre de la familia, porque trabajo para ellos. Sí, sí. Entonces, aquí quizá esto se debería de reformar, este estatuto. ¿Para qué? Para darle oportunidad a estas fracciones de que también tengan una representación. Sí. Y si tuvieran, imagínense, va a haber, va a haber quien va a disentir en lo que diga, pero al menos el secretario general o las secretarías que tienen la parte más fuerte dentro de, ¿sí? Van a saber que o hago bien las cosas. Está obligado. Obligado, pero desgraciadamente necesitamos tener alguien dentro que nos esté viendo lo que estamos haciendo para que las cosas se hagan de la manera correcta. Qué beneficio de todos. Deben de hacerse, porque aquí el beneficio es el trabajador. Si el trabajador está bien, va a dar un buen servicio. Así es. Pero si no está bien, mire, o sea, somos pobrezones todavía. Cierto. No ganamos lo suficiente. Dice que yo, compartiendo de la elección sindical que vivimos, esa experiencia pasada, igual que usted, o sea, no es una cuestión que se tenga que esconder, es una actividad que yo expresé aquí también en este, en este canal informativo que ya lo convertimos en podcast, que me interesaba continuar. Es una actividad que me gusta. No se pudo, tampoco se acabó el mundo, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, este, pero coincido con usted. No sé si sea una reforma estatutaria o algo que tengan que considerar, porque a mí me queda claro hasta el día de hoy, y lo digo con toda la responsabilidad y cómo va, a nuestra organización sindical, dio un paso en la democracia al hacer ya un evento abierto. Exactamente. Pero que todavía no estamos preparados para la democracia, es un hecho que no estamos preparados para la democracia. Fuimos testigos de lo que vivimos en esta elección. Hubo quien intervino desde, con la representación del secretario general, el maestro José Peda Salas, aquí en Jalisco, y tiene nombre, este, intervino directamente e incluso lo reconoció el actual secretario general, Leonel Mayorga, profesor Leonel Mayorga, que de mi parte ojalá le vaya bien, porque yo soy de los que piensan que si a él le va bien o al presidente de la república le va bien, no nos va bien a todos, ¿verdad? Ya se acabó el proceso electoral y hay que asimilarlo y que ojalá le vaya bien. Lo que sí coincido con usted, y no lo había analizado desde ese punto de vista, y pasa, pasa porque ya he conocido de varios compañeros que formaron parte de nuestra planilla, de la planilla verde, de la planilla blanca, de la planilla blanca. ¿Cómo puede ser posible, estimado maestro, que cuando hay convocatorias para reuniones del comité ejecutivo seccional, los tengan que invitar aparte o no los invitan a las reuniones informativas del comité ejecutivo en la actualidad? No los invitan a los seis que ingresaron por parte de la planilla blanca. He sabido de muchos compañeros que formaron parte o incluso fueron afines a la planilla azul y no les contestan ni el teléfono, no los atienden. O sea, quienes quedaron en la dirigencia actual, te voy a compartir algo personal. Solicité el auditorio de la sección 16 para informar a mi delegación sindical, porque soy actualmente secretario general de la D129, para invitarlos a un espacio decente, ¿no? Como es nuestro auditorio, nuestro auditorio. Es nuestra casa. Así es, a nuestra casa. De por sí no va nadie y les limitamos el acceso, pues bueno. La respuesta, y lo voy a decir quién, la secretaria particular técnica A de la sección 16, me mandó a decir que ¿para qué? Que si para eso tengo mis escuelas. Mando una convocatoria de la elección, perdón, una convocatoria para información de la reunión que hubo hace cuestión de 15, 20, días, que de mi parte, independientemente de los comentarios que han habido después de esa reunión, de la manera en que la dieron, que dicen que leyeron o que vaya, la dinámica que hayan tomado. Creo que es un gran paso porque no se hacía. Nosotros como, bueno, al menos su servidor como secretario del Comité Ejecutivo Seccional, yo tomaba mis decisiones y informaba a mi región una información que llegaba a otros lugares que yo ya no lo podía controlar. ¿Verdad? Porque las redes son las redes, están abiertas. Pero esa actitud de inmadurez política que lleva todavía al revanchismo de que como tú apoyaste al otro, como tú estás con los otros, empiezan a dividir y a fracturar la unidad de nuestra organización sindical. Y no es justo, porque finalmente quienes están en el Comité Ejecutivo Seccional, sea en el Estado que sea, están obligados a atendernos, mi estimado maestro, porque estamos pagando una cuota de la misma y que nosotros fuimos testigos, que quincenalmente se recibe un beneficio económico, no son los millones tampoco, porque también se gasta en la gestión. Y que de mi parte estoy de acuerdo que se reciba, porque sí es un gasto y es una actividad que después de que vas a tus escuelas tienes que seguir desempeñando, además de que estás en clases atendiendo números y llamadas de teléfono y mensajes. De eso yo no tengo ningún problema, pero sí, no pueden dejar de lado la responsabilidad y obligación que tienen de atender a las compañeras y compañeros independientemente de sus preferencias políticas, así sean de bases magisteriales, de la coordinadora o de donde vengan. Si son compañeros de otro sindicato, del SITEM, del ST, bueno, ellos tienen su organización sindical y que voluntariamente eligieron irse para allá. Ahí sí el centro no tiene nada que ver. Pero quienes somos agremiados a la organización sindical, llámese como se llame desde el profesor Leonel Mayorga, o hasta incluso el maestro Afonso Cepeda Salas, tienen la inalienable e intransferible obligación de atender a los trabajadores de la educación, independientemente de qué color sean y de con quién coincidan o no. Yo coincido, hay formas de pedir las cosas con respeto y platicando se ganan muchas cosas, pero cuando tienes esas actitudes de quienes, de por sí la difícil tarea del profesor Leonel Mayorga de poder unificar todo lo que se dividió y se fracturó de una elección con casi ocho planillas, que eso te dice mucho de la gestión pasada, de quien estuvo encabezando el Comité Ejecutivo Seccional que no pudo mantener la unidad de su propia sección sindical, por como bien dijiste, por tratar de imponer de manera unilateral las cosas como son, ¿verdad? porque así sucedió. Este, entonces, esta elección, yo de mi parte respeto la voluntad de la mayoría, la democracia es de mayorías, o sea, gana el que más votos tiene y ganaron, mis respetos para los que ganaron, como vuelvo a decir, que ojalá les vaya muy bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a todos, pero que no traten los... Pero no la mayoría, ¿eh? O sea, vamos a los... si nos vamos a los números, no ganó la mayoría, porque volvemos a lo mismo, si todas esas planillas que se fracturaron, y voy a incluir a Mía, porque ese es el papel que Mía siempre ha desempeñado, ¿no? Entonces, si todos esos votos se hubieran unificado en uno solo, la naranja fuera el limón agrio. Sí. Sí. Entonces, esa es la realidad, por eso no podemos decir que la mayoría, porque la mayoría no votó por ellos. De hecho, el abstencionismo, hubo mucho abstencionismo. Hubo abstencionismo, sí. Con todo respeto y mi cariño, yo aprecio mucho a Leonel, mi hermano, lo aprecio mucho, espero que cuando le llame me conteste la llamada. No estoy en contra, estoy a favor, estoy a favor porque apoyo, sé la responsabilidad que tiene, ¿sí? Y junto con él, varios compañeros. Hay muchos que sí me han recibido la llamada, y mi teléfono sigue siendo el mismo para que me llamen y me reclamen. Así es. Sí, o sea, por hablar claro, por decir las cosas como son, no estoy ofendiendo a nadie, ni estoy difamando a nadie. Así es. Simplemente, si yo llamo, pues ¿por qué no llamo y puedo decir, oye, te invito a un café? Exacto. O invítamelo más bien, porque tú ven más que yo, pero de su defecto, sí, sí puedo decir, tienes toda la obligación, porque estás ahí, de defenderme, de atender mi caso, ¿sí? No lo interrumpo ahorita, porque le voy a poner adelante, no sé qué ha pasado. Sí, y coincido con usted. Yo, fíjese que en esa parte de las mayorías, a veces en la dinámica de la votación, a veces podría o no coincidir. Digo, ¿por qué? Porque las reglas las conocemos previo, ¿no? Dicen que el que saca más número, así sea uno, ese es el que gana. Es cierto, mal percibida o mal concebida la palabra mayoría. Sin embargo, gana el primer lugar. Importante para mí lo que usted plantea, sobre todo para esos compañeros que son de esa planilla roja, verde, azul, muradama, colores infinitos en todo el país que se les ocurra, que esos compañeros que dieron ese voto de confianza a esa planilla tengan al menos una representación, una, una. Y que sea, si usted quiere, hasta el candidato, pues sería lo más lógico, ¿no? Si escogieron al candidato, pues es el que tiene la, 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 es donde vimos los dotes, las dotes de liderazgo de este personaje. Exactamente. Pero, y, y, y eso podría evitar que suceda este tipo de situaciones de que, como tú estabas allá, a mí ni me volteas a ver o te volteas a ver feo, porque como niños. Y como en la intención eso que comentó, de que los blancos no pueden entrar o los llamo aparte, pues, entonces eso habla de que te estamos ocultando algo. Así es, entonces, este, independientemente, si, si la gente, en este caso, de quienes emitieron y su, su voto de confianza a la planilla blanca, ellos ustedes merecen respeto, forman parte de la, de la, del gremio magisterial y, y puntualizar todavía, si lo queremos ver así por cuestiones de ideologías, son institucionales, independientemente del personaje que encabezaba, que porque, usted sabe, lo, lo señalan de muchas cuestiones que ya son personales particulares de, de él y probablemente su familia, pero, sin embargo, hubo gente que votó por ellos y eso merece también el respeto. El respeto creo que debe iniciar del comité hacia afuera y, y eso tendrá la, 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 la fuerza para poder legitimar lo que sucedió, independientemente de las circunstancias. Decíamos que hubo intervención, sí la hubo, sí hubo una intervención y probablemente hasta un lineazo, ¿verdad? Eso lo tenemos que decir porque así sucedió y quienes, e incluso hoy en la mañana, no, al día de ayer en la mañana, en la mañanera del presidente de la república, un reportero lo, lo mencionó, que ya se cambiaron a todas las comités seccionales, que en todas las secciones ha habido impugnaciones y que no se ha resuelto ninguna y todavía plantea, que aquí no coincido, plantea que la elección del comité nacional ya debería de, de hacerse. No coincido porque nosotros en el congreso que fue en Puerto Vallarta, aquí en Jalisco, sí se eligió al maestro Alfonso Cepeda como secretario general del CENTE, diferente a lo que sucedió en el sindicato de petroleros. Aquí sí, Juan Díaz de la Torre, siendo presidente del CENTE, eliminan el cargo por el Comité Ejecutivo Nacional y el Colegiado Nacional y queda como, como legalmente electo Alfonso Cepeda, porque él era el secretario general de la estructura y el organigrama del CENTE. Pero sí llama la atención entonces, porque era un dato que, yo sabía que varias secciones habían impugnado, más no todas. Entonces, llama la atención que los procesos seccionales, de elección de directivas seccionales, no están siendo ni transparentes, no están siendo equitativas, ni dan piso parejo, partiendo además de que incluso la inyección de recursos económicos no es, no hay un, no hay un tope. Entonces, eso permite que quienes, pues, tengan acuerdos donde no deben de tenerlos, donde van y entregan al magisterio, pues, queden muy arriba por la cantidad de inversión económica que se, que se aporta y se inyecta. Lo pudimos ver. ¿Quién era un personaje antes de la elección? Nadie lo conocía. Un pequeño sector y de 15 días, 20 días, se fue para arriba. Se fue para arriba. Y no todos tuvimos las mismas posibilidades. Llegó el Comité Ejecutivo Nacional, pudimos y tuvimos la oportunidad de quejarnos, nomás nos decían la subada del lomo, ¿no? Sí. Llegaron y manifestaron la cuestión de que había una planilla incluso que tenía ya más de un año, no, más de cuatro años en campaña. Era una eliminación directa de, bueno, para la justicia de todos y la equidad de todos, ¿no? Y la guardada. Estaba fuerte. Estaba fuerte. Estaba fuerte. Sí, 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 me entendí. O esa otra planilla, no me va a dejar mentir, los registros en redes sociales, si es que no, ya los borraron. Bueno, desde un año y medio hacia atrás, en las etiquetas oficiales, ya aparecía el lema de la planilla. Que yo soy Sente 16. Un ejemplo. Este, tampoco me voy a poner en el papel, como dicen, de, no, pues perdió y ya lloró. Nosotros, incluida la planilla azul, también teníamos tiempo nosotros haciendo lo propio. Claro. ¿Verdad? Unos se integraron más adelante, otros después, pero teníamos haciendo también lo propio. A lo que voy o el punto que voy es, ese tipo de situaciones debería regular con una reforma al estatuto. Una reforma donde se estipule claramente las reglas de participación para la elección y que permita igualdad de circunstancias, igualdad de condiciones y que coincido. Dicen que la democracia no se deja a la suelta, se ha dirigido. Una democracia dirigida. Órale, estoy de acuerdo. Porque imagínense, llega alguien que no tiene la más mínima experiencia, estaría algo delicado por lo que se tiene en las manos. Pero si los que tienen experiencia pasó otro proceso de cambio, se tardó. Yo no entiendo por qué se tardó la convocatoria de centros de trabajo del 7 que estipulaba el acuerdo nacional que iba a regir este año la convocatoria de cambios y se publica hasta el 8. Yo esperaba que hubiera sido presencial. No se hizo nada. Hasta incluso está menos clara esta convocatoria de este año que las últimas tres. Exacto. Entonces, dice... ¿Y es el qué? Esa es mi pregunta. Veo una reunión que fue el día que se publicó la convocatoria de cambios, el día 8, del comité ejecutivo seccional. Pero, pues, si me pregunta usted, como secretario general delegacional, ¿tuve alguna información? Hasta ahorita no he recibido la dinámica. Como yo lo manifesté en su momento, la información que he ido compartiendo es porque me gusta leer, me meto y profundizo en las temáticas acuerdos y leyes y ahí es donde saco lo que es. Y, pues, así es como funciona, mi estimado maestro. No sé, usted es lo que... Inclusive en mi región le comento, o sea, muchos compañeros dicen, espero que el maestro Rigen ya suba la información, porque es lo más claro, ¿no? Inclusive, bueno, aquí hay una cuestión. Usted habló de lo de Vallarta y de esta ocasión. Aquí sí, bueno, no sé si pone el nombre, no quiero poner el nombre porque agárame, amárame, ponme la cadena. Pero a esa, a mí no se me permitió. Y yo por nueva parte del comité. Y lo voy a decir, y era por dos cosas, ¿no? Primero como miembro del comité y segundo porque era delegado en Arizona. Esa reunión la tuvimos en el hotel Sheraton, por ahí. No, en Sheraton es donde se hospedaron aquí. Ahí es donde llega Luis Miguel. Cuando bajé me confundieron, pero bueno. Ahí llegamos y cuando fui el coordinador de región de Transmulco, que ya trabajo, no voy a poner el nombre, ahí lo dejó de tarea. Me quiso sacar de la reunión que estaba haciendo. Y me dijo, te voy a pedir de favor que te salgas. Yo digo, ¿por qué me voy a salir? Es que esta reunión no es para ti. A ver, discúlpame. Primero, soy secretario seccional, igual que tú. No estás por encima de mí, ni yo por encima de ti. Estamos igual. Segundo, estoy aquí porque soy delegado de una zona y porque muchos compañeros votaron por mí en esa delegación para que fuera yo el representante que me sacas. Ante este argumento empezó a dar información escueta. Después empezó a formar grupitos y todo eso y quedé fuera. Yo hice mi queja, lógicamente, y dije, ¿por qué no voy? Nadie me contestó porque quien venía del nacional estaba más preocupado peleando precisamente con la parte disidente que estaba presente. Ese fue otro error también de la disidencia porque se salieron del salón. Lo abandonaron y todo. Yo dije, ¿a dónde van? Pues si a eso venimos, ¿no? Sí. Entonces, a eso estamos. Y yo ya coincidía, o yo, pues siempre he coincidido con algunas cosas, este, inclusive dentro de lo institucional, porque luego, esa era la palabra que se utilizaba, yo como parte del comité, somos institucionales. Y luego yo ahí con un compañero, con el maestro, este, Juan Pedro. Sí, sí. Que, oh, le charro, ¿ya aprendiste? Pues ya aprendimos, ¿no? Somos charros, ¿no? Sí. Entonces, este, en todo esto, pues, las cosas se movieron de esa manera. Entonces, no se me permitió estar en ese congreso. Ya no supe qué fue lo que pasó. A lo mejor lo que no querían era, o pensaban, que por nuestra parte, los que fuéramos, íbamos a votar en contra de la elección del maestro, este, Cepeda. ¿Sí? Y póngale usted que si lo hubiéramos hecho, ¿qué hubiera pasado? La mayoría iba a votar a favor de él, como se hizo. Y creo que está ahí, efectivamente, porque la mayoría votó. Y yo creo que sí está haciendo un trabajo bueno, quizá no excelente, bueno, pero sí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que volvemos a repetir, han quedado todavía en el olvido, y hay muchas cosas que no se han hecho por parte de nuestro sindicato en defensa de, volvemos a todo esto, ¿no? No tenemos por qué esperar dos años para cambiarnos, no tenemos por qué, por ejemplo, ahorita, otra vez regreso, el niño al centro, pero no estamos pensando en ello, al menos la música no piensa en ello, porque si se generan los interinatos, ya los nuestros que estamos ahí, y que no tenemos un sueldo profesional, lo tenemos de nombre, pero el sueldo no, y que buscamos un interinato, no se nos permite. Y usted sabe cómo funciona esto, ¿no? O sea, hay una lista de prelación y la debo de respetar, y bla, bla, y luego llega uno a esto, ya, es que ahora sí ya lo mandaron por parte de secretaría musical y todo eso. Después de tres meses de que la pobre directora o directora estuvo buscando porque los golpes, los fregadazos van para ellos, para los directivos, y el maestro, como si ellos tuvieran la culpa, ¿sí? Y ahí están, y bueno, y párale de acá y párale de allá, y hasta de su bolsa algunos de ellos, y órale, y le pago, ¿sí? Y ahí llega el maestro. Tres meses después de todo esto, llega uno nombrado por secretaría, pero ¿qué cree? Al siguiente día ya me voy. ¿Por qué? Porque es que me hablaron que tengo que renunciar para que me den una base, este, ¿cómo le llaman? Definitiva, este, temporal o algo así. ¿Cómo le llaman? Porque no, 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 te vas a quedar ahí, no tienes derecho. Entonces yo digo, ¿dónde está la transparencia? Volvemos a lo mismo. Si todo esto se regresara y se hicieran las cosas con primero un cambio interno, en donde ya se acomodó el que primero, primero el tiempo, primero el derecho, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que ya tiene tiempo trabajando ahí que ya lleva años y que fue el problema que se dio siempre? Eso lo analizamos con el maestro Leonel y su servidor. Y cuando íbamos a esos procesos de cambio, es que en las zonas que son más lejanas, ¿no? Los compañeros tienen ganas de arrimarse al centro, a la ciudad, porque sus intereses y qué sé yo, y no podían porque se ofertaban esos lugares primero y los nuevos venían y pues aquí me voy. ¿Sí me explico? Entonces, si esas cosas se dieran igual, ¿sí? Primero se acomoda el que más tiempo tiene. Estoy ya, tengo tiempo trabajando en esta zona, aquí quiero estar. Se mueve mi cambio, adelante. Tu lugar quedó vacante, ese es el que oferto para el que llega. Pero no tienen por qué pisar la dignidad del maestro nuevo, porque hay que recordar que ese maestro ya lleva cuatro o cinco años de proceso de formación en una escuela normal. Sí. Y ya viene con la ilusión, con la vocación, con las ganas de sacar todo ese caudal que trae, pero llega condicionado. Te voy a dar un interinato. Y ya llegó, y cuando ya llegó el pobre maestro, entonces le dicen, tienes que renunciar porque te voy a dar tu lugar allá. ¿A qué estamos jugando? ¿A quién estamos perjudicando? Al niño. Porque el niño apenas ya llegó su maestro o su maestro y, ay, qué buen maestro, muy guapo, muy guapa y que viene con ganas de trabajar y que explica aquello, ya se le acabó el encanto. Y él va para allá. Sí. Entonces, no tenemos por qué caer en eso. Ese es un problema deducirán. Ese es un problema que nos ha traído y que aquí sí necesitamos que nuestro sindicato se ponga en las pilas. Y no hablo de la sección 16, que es a la que orgullosamente pertenecemos. Hablo del nivel nacional. Ya pónganse los pantalones. O sea, maestro José Peda votaron por usted. Dijeron, represéntanos. Bájatelos. Ven, párate. No te agaches. ¿Por qué? Otra cosa que me decía mi padre. Nunca bajen la mirada porque cuando la bajes te va a costar trabajo levantarla. Sí. Entonces, no te agaches. Bájate los pantalones y dile a Mujicam, a quien tenga lo que tengas que hacer en las mesas de negociación, que ahorita cuántos compañeros y son bien orgullosos, ¿eh? Los tips educativos porque son los primeros que le sacan sus listitas ahí de que, ay, ya se les va a pagar a los maestros. Carajo, se les debió de haber parado desde cuándo. ¿Desde cuándo? No después de tres meses, seis meses. Ok, está el pobre maestro ya sin calzones para llegar a su lugar de trabajo, ¿sí? Porque hay que recordar que viene de lejos, que viene de fuera, la de Mujicam, lo asignó y ya no tiene recursos y entonces sí el sindicato por medio de su trabajador, que es el tips educativo, ya sacó su lista. Ay, tips educativo, dedícate a lo tuyo, que no es, ese es trabajo sindical, ¿sí? Pero el trabajo sindical no es decir, me fui a una mesa de negociación con estos nombres de estos maestros para que se les pagara. Por favor, adelántate a eso. No te esperes a que, a formular una lista. Yo preferiría que ellos sacaran una lista en blanco, que dijeran. Esa sería la idea. Ya no hay nadie, se les pagó a todos los compañeros. ¿Cuándo? Lo vamos a ver. Se ve lejos. Se ve lejos. Yo coincido contigo en esa parte porque la falta de pago es un sentir muy, muy profundo de todas las trabajadoras y trabajadoras que ahorita, te voy a poner un ejemplo, no sé, no sé tú, máster, si te ha tocado, si te ha tocado en lo familiar, no sé a ti directamente. Afortunadamente a mí no me han suspendido el pago, yo estoy cómodo, estoy a gusto porque me siguen pagando. Pero no me veo yo con una quincena que me haga falta, porque me dan en toda la torre. ¿Por qué tengo tarjetas de crédito que pagar? Tengo mi crédito de carro que pagar, la del Issste. La debemos a copiar. La debemos a copiar. La debemos a copiar. Luego vienen aquí a estar tocando todo el día, ya ven que no se los quita uno. Y ni diga total play, todo peor. Ahí le va. Qué triste que hemos llegado a un punto donde se ha normalizado la publicación de listas de faltas de pago, donde después de un mes, un año, porque ha habido gente que hasta un año apenas se le va a pagar. La normalización de las listas de las faltas de pago es un atentado, yo así lo digo y así lo veo, un atentado a la clase trabajadora de la educación. Porque yo estoy de acuerdo en, si tú quieres, ingresas al sistema y sabes, o sabíamos de cajón antes, antes del FONE, que tres meses después te iban a pagar. O sea, irremediablemente tú sabías que tres meses no ibas a recibir tu sueldo. Pero sabías que después te iba a llegar todo juntito, íntegro y lo ibas a poner. Así es, pero ya sabías que te iba a pagar. Ahora hay una cuestión de que yo estoy en mi zona de confort, si tú gustas decirle así, me siguen, me están pagando desde hace 20 años que pertenezco al sistema y una quincena de antiguo. Y luego la siguiente tampoco. Y se va acumulando, y se va acumulando. Ese tipo de situaciones, creo que el papel del CENTE no es como bien dices, aquí tengo mi listita y no. Evita y sé proactivo, sé proactivo. Lo vemos, lo vemos a meterme al cambio de centros de trabajo. ¿Por qué te sientas a negociar la cuestión de los procesos de cambios de centro de trabajo uno o dos días antes de la publicación de la convocatoria y no te sentaste cuando publicaron el acuerdo en el mes de noviembre? Exactamente. Ya viendo los lineamientos y demás. Mismo promoción horizontal, vertical, admisión, porque también no sé si coincidas conmigo. Dicen que los de admisión hay que atenderlos porque ellos no son compañeros que ya están aportándole al CENTE. No nos hagamos, son compañeros que tarde o temprano van a venir al sistema público, porque el sistema público, a contadas excepciones, es mucho mejor pagado que el sector privado. Digo con respeto a los compañeros que forman parte del sector privado. Pero es una verdad, las prestaciones nos ponen en un nivel económico un poquito mejor. Qué lamentable es que se pongan a negociar 10 minutos antes de la publicación a no haber previsto con tiempo lo que viene. ¿Qué pasó con promoción horizontal, Master, hace dos años? Nos pidieron los listados de todos los compañeros. Ahí están. ¡Pum! ¡Órale! Cuando nosotros apenas estábamos reaccionando, ya UCCAM Jalisco ya había mandado la información a México y ya no había nada que hacer. Todos quedaron fuera. ¿Qué pasó con los artículos 43? Que se quitaron los interinatos de artículos 43. No terminamos recopilando la información prácticamente para decir, es que aquí hay vacantes, mira. Eso fue lo que hicimos. Lamentablemente eso fue lo que hicimos. Cuando quisimos recuperar, ya la Secretaría había mandado un montón de gente a cubrir. Si los hubieran quitado, hubieran generado demandas laborales por las dos partes. Entonces son cuestiones, como bien dices tú, que se debe ser proactivo, adelantarse al conflicto, adelantarse al problema. Y lamentablemente lo vuelvo a decir aquí. ¿Cómo esperamos que esas cosas cambien cuando en la Secretaría de Negociación Laboral está el personaje que decía que las permutas no eran un derecho laboral? Y venimos arrastrando todo esto hasta la fecha. Entonces son cosas ahí que vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, ojalá el maestro Leonel Mayor Ganaya tenga la pericia y la inteligencia suficiente que se ocupa, se ocupa bastante de poder sacar esta responsabilidad tan grande que nosotros, no sé tú, lo hablo por mí, estamos para empujar la actividad sindical, pero tampoco voy a ir a pararme donde tampoco estoy bien recibido. Tampoco espero que me reciban con bombo y platillo, pero simplemente que me atiendan como un representante de una delegación o si tú quieres como un trabajador de la educación. Porque es mi casa. Es mi casa, punto. Entonces las cuestiones políticas pues las tendrán que madurar, hacerlas a un lado y ponerse a trabajar en lo que es. Si no, ¿cómo vas a lograr la cohesión y la unidad? Yo creo que no han aprendido ese sagrado arte que te dijo que me comentó mi papá. Sí. No han aprendido a masticar sin hacer esto. Así es. Y entonces por ese motivo es que se ponen en ese plan, ¿no? O sea, yo pensé distinto a ti, sí, pero tengo derecho porque mi puta sindical me lo avala. Exacto. Sí, y no te vengo a pedir las perlas de la Virgen porque sé que no eres santo. Sí. Te vengo a pedir por lo que tú estás aquí. ¿Por qué? Porque nosotros cuando decidimos participar en un juego o en una carrera política sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Sí. Sí. Para mí es triste, por ejemplo, en mi zona, yo esperaba ganar con la planilla azul. Sí. Yo dije, esta la tengo segura porque aquí mis compañeros me conocen. Porque aquí he apoyado a muchos compañeros. Sí. No, hermanos. Sí, así pasa. Entonces dices tú, bueno, esa fue tu interpretación, qué triste, qué malo, ¿no? Pero de momento como que te quita la ilusión o las ganas, pero lo trae uno en la sangre y dice, no, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando hasta que esto se logre y hasta que ya logramos un cambio. Estamos en la cuarta transformación. Y eso fue gracias a que el pueblo levantó la voz. Ahora le toca el maestro, como lo decías hace rato, no estamos preparados para una democracia. Todavía no sigue ganando él. Acuérdate que te hice un favor. Sí. Acuérdate que te hice esto. Acuérdate que aquello. Mentira. Compañeros, ustedes no le deben un favor a ningún representante sindical. Porque ese representante sindical tiene el deber, tiene la obligación de resolverles su problema. Porque por eso está ahí. Sí. Ahora, si ese representante sindical fue con la finalidad de conseguir algo, pues también lo logró. Ahí está. Así es. Sí. Y ese es el que se molesta. Yo no tengo, no veo el por qué molestarme. O sea, ¿por qué digo esto? Ok, yo perdí ahí, no me apoyaron, qué sé yo, todo esto. Quizás no me apoyaron porque fue la planilla fuerte, como decían, pues es aquella de naranja y es esto y es aquello y ofrece hasta jugo o lo que tú quieras, ¿no? No despensas, pero excepción muchas cosas. Bueno, ya lo tienen. Ahora hay que exigirle que realmente lo hagan, ¿no? Entonces, si nosotros no ganamos en eso, no por eso vamos a cerrar la puerta. Yo ya no tengo el cargo sindical. Sin embargo, si lo puedo decir así, me llaman más a mí para consultarme que al propio delegado. Sí, sí, es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué puso el delegado se la pasa en otras cosas? Sirviéndole ¿a quién? A la parte oficial. Es fundamental. Porque le da miedo enfrentar a la parte oficial. Y si te da miedo, perdón, pero representante sindical, llámese delegado, llámese secretario de la secretaría que tú quieras y gustes. Si te da miedo enfrentar a la parte proporcional, ¿para qué te metes? Cierto. No te metas, ¿por qué? Porque te van a amenazar, porque te van a decir, sí, pues te cae el escupitajo, líquete y sigue trabajando. Para eso lo quisiste hacer, ¿o no? Entonces, esa es la parte que muchas veces olvidamos y de la cual nos desentendemos más. Lamentablemente, sí, como lo he dicho en otras ocasiones y reiteradas ocasiones, digo, hay dirigentes malos, hay dirigentes más o menos y hay dirigentes buenos. Y los mismos representados nos dan ese lugar, nos acomodan en ese lugar. Tú me lo estás diciendo ahorita mismo, estás dando la razón. Te buscan más a ti que al actual secretario general delegacional. Yo en lo particular, bueno, con el canal y las redes sociales, afortunadamente hay gente que todavía me tiene la confianza para atender sus situaciones y uno los orienta, ¿no? Dentro de lo posible y dentro del conocimiento, porque tampoco se hace de manera irresponsable. En lo particular, lo hago por gusto. Fue un estilo de vida que me acostumbré a realizar, a hacer todo desde hace ya muchos años, desde incluso antes del comité ejecutivo seccional. Ahí está mi historial en redes sociales prácticamente. Pero sí es importante, y no sé qué opinas, no, Esther, me voy a meter ya ahora como un ex secretario seccional y con esa responsabilidad lo voy a decir. Es importante que nosotros mismos ayudemos a la unidad de la propia sección, en este caso en Jalisco, tomar una actitud de unidad. El problema que había planteado anteriormente, hace unos minutos, es cuando de allá adentro no lo permiten. Se cierran y empiezan a fracturar y a dividir, a fragmentar y a seguir haciéndolo. Se va a ocupar mucha madurez política. Ojalá este episodio del podcast lo pueda ver, quien se hace cargo de la sección actualmente y pueda cambiar esa mentalidad cerrada de algunos, porque no son todos. También tengo grandes amigos allá adentro que nos siguen saludando, hablando y demás, y ayudándonos incluso con la gestión. ¿Verdad? Pero sí hay otros que de plano dices, híjole, son los más buenos para la foto, pero para la gestión es otra historia, ¿no? Entonces, este, sí, me voy a estimar maestro Leocadio, yo coincido con muchas cosas contigo. No sé, actualmente, yo voy a hacer una pregunta obligada, máster. Actualmente, ya para cerrar este episodio, ¿sigues siendo expresión sente o eres expresión sente con S? Yo creo que sigo siendo expresión sente con S, pero con la ideología y el pensamiento de la C. O sea, trae el guerrero por dentro. Yo sigo siendo igual. Mira, apenas se publicó en mi delegación, y esto sí lo quiero hacer público ahí a los adversarios políticos, la convocatoria para la delegación. Yo ya no quería. Yo dije, me tomo un año sabático, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque fue estenante y cansado este proceso. Sí, la verdad, o sea, tener la delegación en otra zona, este, tener la responsabilidad seccional y todo eso, hasta, vuelvo a repetir, hasta donde me permitieron. Sí, sí. No quiero hablar mal, ni voy a hablar mal del maestro Pidio, porque me permitió trabajar, sí, me permitió trabajar, me permitió hacer las cosas, me apoyó muchísimo en la zona y todo esto. Ok, cambio de zona por problemas con una directora que está mal de la cabeza, pero, bueno, me fui a otro lado. Sí, o sea, este, es la verdad, ¿no? ¿Las cosas cómo son? ¿Cómo son? ¿Al zapato, zapato? No, ya sabe el cambio, pero bueno. Este, yo me cambio con el apoyo del sindicato, este, para, para irme a otra delegación, a otra zona. Sí. Me voy a esta zona. Y me doy cuenta de muchas cosas que pasan, pasa todo este proceso político y, este, tipo, bueno, dije yo, ay, pues, voy a descansar. Pero anda de que llego y empiezan y los compañeros los mensajes. Maestro, ¿usted va a ir? Maestro, no es que yo, la verdad. Y, entonces, ayer me encuentro con un compañero de años, también de la misma ideología, y que, ¿qué pasó, maestro? Ya tenemos la planilla. No, es que yo no voy. Dice, es que a mí me invitaron, pero yo lo sigo diciendo, si el callo no va, no voy. Y le digo, ¿y si yo voy? Me voy con usted. Y me dice, dígame para empezar a mover. Entonces, me quedo en ese ratito, le digo, déjenme atender al grupo. Ya lo he dicho, ¿no? Pues, total, que, bueno, estuve mientras atendía y escuchaba a los niños y el trabajo. Digo, ¿por qué no? Mi papá era guerrero, mi papá era político, mi papá era todo esto. Y voy por la delegación. Éxito, máster. Voy a hacer, voy a hacer, este, voy a empezar a trabajar ahorita saliendo de aquí, voy para armar un cuadro, para armar propuestas, porque quiero que las cosas se hagan bien. Y, y, y vamos a trabajar por la delegación. Entonces, ahorita, ese es mi proyecto, ese es mi propósito. Vamos a seguir, no para fraccionar, ni para que yo estimo mucho a Lionel, ¿sí? Este, espero que se pongan las pilas, como decimos, porque sé que tiene la capacidad, lo sabemos que las tiene. Que promueva el cambio en aquellos que no han aprendido, los que cierran la puerta. No, no nos cierran las puertas. Somos cente. Esa fue su lema. Todos somos cente. Yo también soy cente, carajo, lo estoy diciendo ahorita. Entonces, todos somos cente, no nos cierran las puertas. Al contrario, háblanos nada. ¿Y qué voy a hacer desde la delegación? Trabajar. Así es. Trabajar, apoyar. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Si un dirigente sindical se le pone de modo a la parte oficial para permitir, primero, que los interinatos, pocos que se dan, los acaparan y luego, nada más el delegado venga y firme como propuesta. Para avalar. Así es. No se vale porque todos tenemos derecho. A mayor tiempo, como decíamos, ¿sí? Entonces, todos tenemos derecho de participar. Todos tenemos que darle vuelta a todo lo que está pasando en nuestra delegación. Entonces, si vamos a poner en la delegación a un empleado al cual se le facilita la parte oficial, en este caso, pues, la secretaría, pues, estamos mal. Sí. Estamos mal. Por eso estamos así. Si ya el maestro Alfonso lanzó esa propuesta, carajo, también los delegados, vamos a hacer lo propio. Sí. Vamos a hacer lo mismo. Te comentaba en mi zona. Hay un caso que es triste ver como un maestro que se ha dedicado en el poco o mucho tiempo de servicio que tiene a su trabajo, lo separan de su cargo por cuestiones pedagógicas. Ya no es por cuestiones de que él haya ofendido, tocado o hacer alguna cosa indebida contra un alumno. No. Y qué triste que ahorita con todo este cambio de UCCAM y de estas reformas, ¿sí? De estos estatutos, de esta normatividad, le den a los directores la posibilidad de separar de un cargo, aunque sea pedagógico. Sí. Cuando exista un fundamento por parte del maestro, es decir, lo hago por esto y esto. Pero está en mi haber el poder de separar. No se vale. No. Y me imagino que esto viene del protocolo de prevención y atención al maltrato infantil. Y que ese protocolo menciona... La única ocasión que menciona la representación sindical es para firmar el acta de hechos. Con esto avala el representante sindical que lo que sucedió es cierto. Hasta el día de hoy, y no sé si te tocó porque no estábamos cerca, en el pleno seccional pasado. Era una de las cosas que iba a manifestar. Levanté la mano en tres o cuatro ocasiones. Puedo decir el nombre, Michoay Michoay. No me dio la palabra. Ahí sucedieron cosas en el presidium que observé. Y era una de las cosas que iba a manifestar. No era contra nadie. Era contra la disposición que existe. Hay ya cientos de compañeras y compañeros actualmente y que todavía, y me preocupa, porque sí es algo que me preocupa, que nuestras compañeras y compañeros no han tomado con seriedad este protocolo. Lo tomaron con seriedad ya que está encima del problema. Y no lo conocen previo. Donde ya el padre de familia o la madre de familia va, se queja del maestro y lo hayas hecho o no hayas hecho la situación por la cual se nace la queja, eres acusado ya e investigado e inmediatamente separado del grupo en lo que investiga contra la orilla interna. ¿A quién afectan? ¿A los alumnos? Si te comprueban, porque se quedan sin maestro. Si te comprueban que lo hiciste, creo ahí maestro, pues a quien no tiene, dice, yo siempre he dicho y soy de los que digo, ¿cómo defender lo indefendible? Si hiciste, discúlpame la expresión, una pendejada en la escuela, si lo hiciste, que te castiguen. Pero qué lamentable es que primero te acusen, te investiguen y ya desde que te separan del grupo ya eres culpable. Si no eres culpable, te van a rehabilitar en el grupo, pero tienes señalado por toda la comunidad educativa. Ya no estás a gusto. Ya no estás a gusto. Hay un caso, no voy a decir nombres, porque creo que por respeto a la confidencialidad de la persona que tiene la confianza de acercarse, en este proceso, que se va a cambiar por una situación de esas. Salió no culpable, salió, o sea, hizo bien su papel, pero se quiere cambiar porque ya no está tranquilo en la escuela, porque ya los padres de familia lo tienen señalado y el entorno que se vuelve hacia con ellos es complicado. O sea, está canijo, ¿verdad? Y todavía es fecha que pasa el tiempo después de este congreso, de esta elección y sigue pasando el tiempo y es un tema que el protocolo de maltrato infantil no se esté atendiendo. No haya alguien preocupado por decir, a ver, ok, estamos de acuerdo que tienes que investigar, pero bajo estas cuestiones. O sea, no te vayas en contra del trabajador en la inmediatez. Primero investiga. Y ya que investigas, tomas las acciones que sean pertinentes y contundentes para que modifique quien tenga que modificar y al que estaba haciendo bien las cosas, discúlpame, a mí no me lo tocas. Entonces que el maestro, y lo decíamos en el episodio pasado con el maestro Arturo Maya Meraz, que el maestro necesita estar trabajando tranquilo en su centro de trabajo. Tiene que estar tranquilo, tiene que estar relajado. Relajado no querrá decir sin hacer nada, si al contrario relajado en el sentido de que su única preocupación sea el aprendizaje de sus niños. Cuando le metes un problema de ese tipo, los distraes completamente y le das en la torre. O sea, y no es nada más al docente, es toda la escuela, porque toda la escuela dice, mira, ahí está la guillotina para el compañero y empiezan todos de ya valió que eso. Y ahora estamos expuestos y quién sigue y todo esto. De por sí ya estamos así. De por sí. De por sí ya estamos. ¿Por qué? Porque con eso de que te hacen llenar documentos y documentos y documentos, yo digo, el ser te sirve para uno y para otra cosa. Sí, sí. O sea, realmente yo estoy en contra de eso. Sí. Lo digo abiertamente. A mí el sete es una pérdida de tiempo. Yo analizando el calendario escolar, tenemos más días de sete y de cursos y de esto y de aquello que la atención a los niños. Y entonces otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Es cierto que ponemos al niño al centro? No, no es cierto. Sí. Nosotros los maestros sí. Cuando amamos la profesión. Así es. Pero la gente que está en la secretaría que llegó por compadrarse, por lo que sé, que no tiene ni idea de lo que es estar frente al grupo, ¿sí? No sabe ni nada más es su bandera política. El niño al centro. No es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un sete te hacen llenar papeles y papeles y papeles y llena esto. ¿Y qué si no lo traes? Y que te voy a... Y hasta te levantan actas y no lo haces y todo y aquello. Y dices, pues qué hago. Yo te voy a decir la verdad. En algunas ocasiones en unos setes, yo guardaba cuadernos de años anteriores y eso se arrancaba y volvía a pegar porque el director nada más me pedía. A mí entréganme el trato. Ahí te va un cuadernote así. Ahí está todo completo. Todo bien. Pues, ah, está bien. Ya te doy tu carta de liberación. Sí, sí. A ese nivel llegas. Entonces, realmente, en el sete, y vuelvo a lo mismo, cuando el curso era presencial, que estábamos en carrera magisterial, qué bonito venir para acá y estar en una secundaria y escuchar a compañeros que te daban, que te estaban dando el curso y las experiencias de los demás debatíamos, aprendíamos y lo llevábamos al aula. En el sete, ¿no? Escuchen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y aprendizaje entre escuelas y luego vas y ves esa escuela y dices, pues no, que dices que hacías esto como escuela y resulta que no lo haces. Sí. O sea, nomás adornamos el papel. Eso es lo malo, sí es cierto. De por sí ya estamos estresados de tanto documento y ahora te estresan porque ahora tienes que cuidar protocolos y todo esto. O sea, si un niño se te cae, pues ya ni lo toques. Ya no puede ni correr en las escuelas. Mejor háblale a la, al 911 o no sé a quién y de aquí a que llegue el niño ya le pasó algo más grave, ¿no? Y es como les digo a los niños, cuiden esto y aquello. ¿Por qué? Porque, aparte de que el que se va a herir, me van a perjudicar a mí también. O sea, ya estamos desprotegidos. Todo por políticas educativas electoreras. ¿Haces eso? A ver, pregunto. ¿El sindicato? Sí, está canijo. Llegan los niños lastimados a los hospitales y el doctor o el MP que esté ahí, no denuncia al maestro porque cómo pues, como si en el recreo estuviera. Uno está cuidando cuando es su guardia o cuando son tus alumnos hospitales y cuidas el área. Pero yo no he entendido esa parte de, entonces, cuando se vaya a caer un niño, me tengo que aventar, rescatarlo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar, ¿no? Un pensamiento así como de superhéroe. Sí, sí. Se va a caer, me aviento. Me aviento y que caiga encima o cómo le hago, ¿no? O sea, yo coincido. Hay que cuidar las áreas y hay que estar pendiente, sí. Pero hay cosas que no se pueden, o sea, le voy a poner un ejemplo. El reto del clonazepam. Lo primero que vi en la semana, en la televisión y qué hacen los maestros. Yo estoy seguro que esos niños que están haciendo ese reto no le dicen, mire maestro, me va a tomar una pastilla clonazepam. Ni tampoco lo hacen en el salón. Como todos y todos fuimos niños, ¿dónde lo hacíamos? Donde no nos ven. Te vas a ir, te escondes y dices, ah, si echas el reto o lo que tengas que hacer. Una. La otra. Son medicamentos que ocupan receta médica. ¿Por qué lo trae un menor de edad? Y la segunda. ¿Cuál es el papel en casa de prevenir de que mi hijo no vaya a portar un arma, no vaya a portar una droga, no vaya a portar algún medicamento? O incluso que cuando llegue de la escuela, ¿esta la pizarra de quién es hijo? Esta no es tuya, yo no te compré esto, así que la mañana la devuelves. Ese lado creo que no le prestan atención, pero como es escuela pública, lo hacen grande. ¿Y qué pasó con los niños que dispararon una pistola en el norte del país, en una escuela privada? No hacen tanto ruido, ¿no? Se quedaron con las ganas de privatizar, se quedaron con las ganas de privatizar. Y eso es algo que buscaba la reforma de Peña Nieto, la privatización, porque esa es la verdad. Y nosotros lo decíamos en nuestras marchas, ¿no? O sea, este, Salinas Pliego con su famosa institución azteca, ¿no? Fundación Azteca. Fundación, ¿eh? Y que tenemos los altos niveles y todo. Pues sí, estás aceptando por un niño de 10, de 10 superdotados y todo. A ver, yo te invito a que hagas el reto. Yo tomo niños de 6 para ir paulatinamente y que ese niño de 6 sea de 9. Yo no puedo exigir un 10 porque es lo que más me da. Siempre he defendido eso, pero ese es el reto. ¿Realmente lo tienes como fundación? Hazlo, pero demuéstramelo. Y ahora que tomen el reto, porque con nosotros no solamente son los niños que obtienen como nota 6. Los niños que vienen con problemas psicológicos, psicomotores y demás circunstancias propias de cada muchachito. Y a ver, aviéntense ese reto. Ese es el de verdad. No, no agarres los superdotados. Agárrate los que de verdad ocupan. Los que te ocupan. Así es, entonces pues ahí es donde está. Porque lo hacemos nosotros. Así es. Porque nosotros sí lo tomamos. Y me regreso otra vez a los cursos aquellos. Yo tomaba, y muchas veces, ¿sabes a cuál levantaba? Y empezaba rum, rum. Y yo decía, ya le dio. Y se salía. Y luego empezaba a hacer el sonido como que si venía de radio, caminaba para atrás. Tu, 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 tu. ¿Y qué tenía yo que hacer? Echarle aguas. Dale, dale, a la izquierda, a la derecha, vente, vente. Y los niños ya salían. Nosotros. Aquí salen. Ahí. Y ya se quedaba quieto. Apagaba el traído. Bien estacionado. Pero eso lo desarrollas. O ¿dónde lo desarrollaba yo? En el curso. En los cursos. ¿Por qué? Porque las maestras que nos daban esos cursos y las experiencias que había de los demás, me daban las estrategias, las herramientas. Ya no lo tenemos. No, y no sé si recuerda más. Yo veo, por ejemplo, mi papá cuenta sus experiencias de sus estudios que hacía también en el receso vacacional. Este, que había normales abiertas para continuar con tus estudios en las vacaciones largas. Y eso, si se volviera a retomar esa cuestión donde pudieras tú, no sé, ya eres licenciado en educación primaria, en educación preescolar, y ahora con estos procesos de USICAM y demás, que te dieran la posibilidad de, en verano, seguir preparándote a obtener una licenciatura. Porque entre semana o fines de semana ya no te da el tiempo. Estás atendiendo a los chavos. Si más tienes doble plazo, tienes las horas completas en secundaria, es muy complicado que tú puedas continuar con tu perfeccionamiento profesional. Quitas los cursos, quitas las normales de verano y te dejan tus cursos autogestivos. De ahí vele cómo le contestas para que, y que se llenan en la inmediatez y tienes que buscar a ver dónde. Este, y creo que caen en lo ilógico, ¿no? Quieren tener buenos trabajadores, quieren tener la niñez al centro, pero parece que es descentralización de la atención del niño y al profesionista, pues ahí mantenerlo ocupado. En el tema salarial, ahora sí para cerrar, mi estimado maestro, este, el tema salarial, esperamos un incremento salarial. El año pasado, ¿qué sucedió? Nos dieron la política del bienestar, 1, 2 y 3% extra, con la intención de que llegáramos a un promedio de 14.600 mensuales, que no se menciona también que dentro de esos 14.600 si va al 01, que es el ISR, que tampoco voy a pedir que me paguen mi casa, ¿verdad? O sea, yo sé que mi casa... ¿Te defendiste en la reunión del comité? Así es, así es. Entonces, este año viene de nuevo, viene de nuevo, y lo veo porque ya lo anunció el presidente, muy probablemente que se vuelva a aplicar la política del bienestar, este, ese 1, 2, 3% con la intención de que lleguemos a 14.600. ¿Sabe qué no coincidió? Ahora está retomando ese tema de la reunión del comité. La manera en que nos lo dieron fue muy tendenciosa. Puedo a medias para que nos exhibiéramos algunos, porque otros ya tenían la información como era. Le digo porque yo lo había monitoreado todo, y obviamente no había esa información. Nos habían dicho que no iba a impactar en la doble plaza, terminó impactando en la doble plaza. Así es. Pero, pues, hasta se enojaron cuando dije que no. ¿Verdad? Entonces, pero bueno. Es que no entiende de números, ¿cómo no? Yo por eso me sentaba junto de ti. Quiero aprender. No, nada de eso. Y ahí era donde me quedaba todo. Entonces, la verdad es que, sí, ojalá y que se díe. Pero, pues, bueno. ¿Qué se dio? Pues, creo que 30 o 300 pesos. Aproximadamente. Fue lo que se dio nada más. Bueno, al menos se alcanza para unos kilos de tortillas. Ya de menos, Ernesto, con esta inflación. Sí. Y ahora que bajó, sí te diste cuenta, Máster, del ISR, que hubo una deducción que subió como 100 pesos el ingreso, pero también es por el tema de la inflación. Ya cuando se recupere eso, ese porcentaje próximo, en la próxima miscelánea, esperemos que ya se acabe todo esto del incremento en la inflación, pues, va a volver a subir. Pero mientras, esos 100 pesitos, pues, bueno, dice uno, son buenos. Y qué mejor que los incrementos sigan impactando en la cuestión de prestaciones, como el aguinaldo y demás. Y, no sé, creo que hay un tema ahí pendiente en los días económicos, que son condicionados por la parte directiva. Y hablando de consejos técnicos, el consejo técnico es superior a todo. Es superior a los niños, es superior a los docentes, es superior a los derechos, es superior a las obligaciones. Y no hay un ordenamiento donde diga que la licencia económica se va a negar en día del consejo técnico. Es un derecho que se tiene que respetar. Pero hágalo entender a la gente, ahí está la bronca. Ese es un problema. Mira, también tiene mucho que ver el docente, ¿eh? Sí, sí. Yo he estado en varias escuelas en donde todavía no iniciamos el ciclo escolar con los niños y ya hay un calendario, ¿no? Ya siento. Se va a fulano y luego que no eres el fulano, se va el otro y el otro y el otro y se acabó el rol y otra vez. Igual la segunda tanda. Eso es lo malo, ¿no? Sí, se vicia. Sí, eso fue un logro sindical, sí, y que debemos de reconocerlo. Pero, ojo, hay que reconocerlo. Somos maestros, trabajamos de lunes a viernes, ¿sí? Trabajamos sábado y domingo planeando. Pero quiero decir, estamos presencialmente de lunes a viernes. Y en esos días hábiles también trabajan otras instituciones donde a veces tenemos la necesidad de ir a hacer un trámite. Para eso es un permiso sindical, para que lo trabajemos así. Pero desgraciadamente también nosotros caemos en esa zona de confort con ese error de decir, tengo derecho y me lo debes dar. Y entonces también a veces ponemos a trabajar, como dicen en mi rancho, para ir cuáles al director o a la directora. Sí, y esa es la parte que no entendemos, efectivamente. Y tienes razón. El consejo técnico se convierte en el todo poderoso, ¿no? Y si tu necesidad se enfrenta a eso, pues ya caíste en esa carta y ahí te va tu descuento y te descuento hasta a la prima dominical y a la prima de no sé quién. Y ya se te jodió. Los 100 pesos que te ganó el sindicato se convirtieron. Se fueron. Sí, ahí se acabaron. Entonces, esa es la cuestión por la que se ha ganado y que a veces como maestros hemos perdido. Así es. Sí, nosotros. Pero, pues ahí estamos. Sí hay que dar. Ahí estamos, máster. Máster, pues agradecerte que hayas aceptado la invitación. Ya estamos pendientes desde hace tiempo con una plática así. Quiero, quiero antes de concluir, leete un pequeño... Adelante, máster, échale. Este fragmento en donde dice, los cambios incorporados a la reforma educativa de 2019. Andrés Manuel López Obrador inició su gestión como presidente de México. Sí. El primero de diciembre del 2018. Sí. Ya sabemos todo esto. Ok. Aquí hay una iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, perdón, donde se argumenta lo siguiente. Es un error aplicar sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia y pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación. O sea, con eso hecho por tierra todo lo que había traído la anterior reforma de 2013 de Peña Nieto. Hay muchas cosas en las cuales se deben de trabajar. La puerta está abierta. Así es. El camino ya se abrió. Ya hicimos nuestro primer ejercicio democrático de dar el voto abierto a todos los compañeros y que fueran ellos los que decidían. Así es. Ahora hay que trabajar en las mañas. En las mañas, sí. Hay que acabar con esas mañas, este, pues que vienen desde la alta cúpula. Sí, sí. Para que se acabe y que realmente quien esté, ojalá, y que esto de lo que hablé se vuelva una propuesta, ¿no? Sí, sí, es interesante, es interesante. Y que no sea nada más una fracción la que mayor votos tuvo después de la que ganó para tener representación. No, porque los otros también tuvieron voto desde el momento que se les dio la oportunidad de hacer una planilla y una representación es porque confiaron en ganarse una parte de la docencia. Sí. Y esa parte que se ganaron tiene derecho a ser escuchada. Sí. Para que evitemos los gritos afuera y que tengan esa voz representativa dentro del comité seccional. Sí, sí. Ojalá y que se llevara a cabo. Yo sé que me van a escuchar allá los compañeros del comité y van a decir, este cuate está loco. Sí, sí estoy loco. Porque los locos fueron los que lograron el cambio en todo el mundo. Exacto. A todos los han tindado de locos. Así también. Sí, yo también fui cliente de esa expresión. Y hasta de irreverente me decían. Pero bueno, sí, yo coincido contigo, máster, para todo lo que mencionas en este sentido de una reforma estatutaria. Porque lejos de unificar a nuestra organización sindical. Sí la aleja. Mucha gente la aleja. Y más con estas actitudes como las que te comparto. Y será importante que la organización sindical vea y observe cómo va a ser la manera de seguir cohesionando a nuestra dirigencia. Yo te lo comparto. Compañeros de otros estados, de otros comités seccionales que también les tocó no ganar en su elección. Hay quienes dicen todavía que en el 2024 se van a sacar la espinita en la elección del Comité Ejecutivo Nacional. Imagínate a ese grado de revanchismo que era ese sentido. Si no les das una oportunidad de tener una expresión o alguien que pueda dar la cara por ellos al interior y el CENTE no comprende, y es una de las cosas que critiqué en días pasados, que esto en el mundo, todo el mundo es cambiante y por ende también nuestra organización sindical. Esto ya cambió. Y el CENTE afortunadamente en estas elecciones fuimos expresiones, si tú quieres, o fuimos institucionales al interior, en las planillas y no nos dividimos en sindicatos como sucede en Veracruz, que hay como 52 sindicatos. El CENTE es un ente completo donde cabemos todos y que no por el hecho de contender en una u otra planilla donde no seamos afines a uno o a toda la planilla completa, te querrá decir que eres disidente. Simplemente ver las maneras y estrategias de volver a cohesionar y fortalecer a la organización sindical porque se dice que la democracia fortalece, pero también si no se cuida la democracia, también debilita. Y te lo digo de veras, Máster, no es uno, son varios compañeros de varios exintegrantes de comités seccionales que acaban de terminar que están con esa mira de que en el 2024, o sea, ellos van a emitir su voto no a la, vamos a decir así, a la planilla oficial. O sea, y eso ya estamos hablando de un divisionismo, estamos hablando de una fractura y que este tipo de acciones, que algunos tipos que no entienden qué es ser representante sindical, atenúan más, agravan más, perdón, agravan más. Entonces, pues coincido contigo, Máster, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en esta tarde, que hayas crucificado el fin de semana del sábado. Ojalá tengas la chance más adelante de otra invitación que te hagamos. Y ojalá también me toque volver a ser el compañero tuyo de lucha ahora que ganes la elección en esta delegación sindical que viene su proceso de renovación, ¿verdad? Y en cualquier cosa que yo te pueda ayudar, sabes que cuentas con un amigo también. Esperemos que sí, muchas gracias por la invitación y por los buenos deseos. Más que nada, repito, y siempre lo he dicho en la delegación en la que estuve al frente y cuando estuve aquí en el comité ejecutivo seccional, yo vengo a servir, no vengo a ser servido. Así es. No me gusta ser servido. ¿Por qué? Porque es uno de mis ideales, y mis ideales son igual los de nuestro presidente Andrés Manuel. Así es. Sí. Primero el pueblo, y aquí en este caso, primero el maestro. Y como siempre lo he dicho, mientras exista un maestro de pie, jamás estará el pueblo de Andrés Manuel. Así es. Exacto. Entonces, con ese pensamiento me voy. Ojalá y que los compañeros lo reconozcan y nos den el voto de confianza. Y si no, no lo dan, ni modo. Seguimos. Seguimos. O sea, el mundo no se va a acabar, no se acabó, mira, aquí estamos. Aquí estamos todavía. O sea, ya no formamos parte del comité, pero nos sentimos más del comité. Nosotros, que no estamos ahí, que no todos, vamos a generalizar, no todos, pero sí hay algunos que no. Hay unos que están para servirse. No, sí. Y desgraciadamente cambiaron el contexto. Exacto. Ellos sí llegaron a servirse. Así es. Ojalá que cambien eso. Así es. Porque por beneficio de nuestra casa sindical. Exacto. O sea, y beneficio de los compañeros. Porque sin ellos no existe el sindicato. Así es. El sindicato son ellos. Nosotros nada más somos quienes lo representamos. Así es. Y me dio gusto compartir contigo en esos momentos. Gracias. En esos momentos. Como siempre lo he dicho, conocí buenos amigos. Bueno, ya conocí a la maestra Brisa. Sí, sí. Hacen sido compañeros. Y este, me dio mucho gusto saber. Caray, pues coincidí con su esposo. Sí, sí. Y este, creo que, creo que hicimos un buen papel. Sí, sí. Yo estoy en la confianza de que hicimos un buen papel. No nos llevamos nada. Yo traigo mi carrito viejito ahí. De mi lugar. Sabemos que todo se gana con base de lucha y de esfuerzo, no con corrupción. Exacto. O sea, me daría vergüenza llegar y decirle, traigo un camionetón del año porque fui parte del comité. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? No. Prefiero andar en ese bochito que luego llego a un alto y se me apaga. Perdón, ese surito. Que luego llego a un alto y se me apaga y lo tengo que... Así es, usted. Pero es mío. Pero bien hecho. O es nuestro. Nos costó nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. No le quitamos nada a ningún compañero y con esa mentalidad vamos. Y si hay algo que no se puede esconder es el dinero y el trabajo. Así es. Y el trabajo bien hecho ahí está. Y quienes han amasado alguna fortuna también con la gestión sindical, se nota, no lo pueden esconder. ¿Verdad? Entonces, pues máster, muchas gracias y a seguir fortaleciendo. Pues la labor en este caso a nuestro secretario general, Leonel Mayorga, a seguirlo apoyando. Y ojalá su equipo de comité, pues también tome otra actitud distinta con los que en su momento no coincidimos. No con el CENTE, con algunos de ellos, pero eso es una cosa. Y otra cosa es no fortalecer a nuestra organización sindical, que es la única casa que tenemos de defensa y el único medio. Más tiempo, pues muchas gracias. Al contrario. Y ahí estamos a la orden.